...por estar aquí, también a la Peña La Breva por habernos pedido el sitio, su presidente Antonio que está aquí, a la asociación de vecinos de Santiago del Mayor que es quien organiza este debate municipal y a los candidatos de los partidos que ahora citaré. Vamos a usar, para los que vayas a rededmitir esto por Twitter, una etiqueta DEBATE SANTIAGO EL MAYOR 26N. Así cualquiera que entre en Twitter puede localizar fácilmente lo que se hable aquí. También se va a rededmitir en el streaming, gracias a Cecilio, que no falla aún. Estaban invitados los partidos con representación en el Ayuntamiento, se presentan 15 listas a estas elecciones. Entonces era bastante ingobernable hacer un debate a 15. Así que desde la asociación decidimos tomar el criterio de que estuvieran partidos con representación en el Ayuntamiento. Es decir, Podemos Equo, PSOE, Cambiemos, Ciudadanos del Partido Popular. Veréis que hay una silla vacía porque el Partido Popular ni siquiera se ha dignado a decir o a buscar una excusa para venir. Así que, bueno. Y también tenemos a Jesús de Somo Región, que en principio no iban a participar por este criterio que os hemos dicho. Pero bueno, han hecho el esfuerzo de venir, así que bueno, pues les hemos invitado a Jesús. No saben nada de cómo jugar el debate, así que bueno, va un poco en desventaja, pero bueno. Bueno, pues tenemos entonces a Ginés de Ruiz... ¿Gener Ruiz? Sí. Macía. Es de Macía, pero bueno, Macía, ¿verdad? De Podemos Equo, PSOE de Podemos Equo, Enrique Lorca del Partido Socialista, a Sergio Ramos de Cambiemos, Murcia, a Pilar Lizarán, de Ciudadanos. Muy bien, estuve contento de que haya una mujer en la mesa. Así que... Y bueno, y a Jesús, como he dicho, de Somo Región y la silla vacía. Si tenéis alguna foto de Ballesta la podemos colocar. Y... Sergio, lo ha nombrado Sergio, Sergio de Cambiemos, sí, sí. Vale, os explico muy rápidamente cómo va a ser el acto y yo me callo ya. Está dividido en tres bloques temáticos, ¿vale? Hemos querido, desde la asociación, que hay mucha participación de vosotros y vosotras. Así que al final de cada bloque temático habrá un espacio para que podáis preguntar. Sí, os quiero pedir que os fináis en cada bloque, en vuestras preguntas, al tema del bloque. Habrá un primer bloque de transporte y movilidad, un segundo bloque de servicios municipales e infraestructuras, un tercer bloque de modelo de ciudad y sostenibilidad, y el último bloque será libre. Ahí podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Y entraremos directamente a ese cuarto bloque. Pero bueno, estos tres primeros bloques empezarán con una intervención de dos minutos, para que nos cuente sus propuestas en cada uno de estos temas. Tendrán luego otros dos minutos, por si quieren matizar, ampliar, interpelar a otro candidato o candidata. Y después os damos paso a vosotros. Así que... Sí. Perdón, ¿no podría ser que empiecen y después les subo un dos minutos para poder responder a la línea público? Propongo preguntas. Vale, claro. Propone Sergio que hagan dos minutos preguntas. Bueno, yo creo que es interesante que terminéis de explicar todo. Van a preguntar y luego vais a poder responder, ¿vale? Claro, claro. Bueno, pues yo creo que sin nada más vamos a comenzar con Pilar. Si te parece, Pilar, comenzamos... Ah, bueno, sí. Perdón. Os pedido a los participantes, estar atentos, os van a enseñar cuando falten tritones. Segundos. Yo voy a intentar no cortaros, pero bueno, os tendré que cortar si os expedéis en el tiempo. Cuando os queden 30 segundos de los dos minutos, os van a sacar la tarjeta roja. Así que bueno, intentad ser señores al tiempo, ¿vale? Venga, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Encantada de compartir esta tarde con todos vosotros. Desde Ciudadanos planteamos unificar las tarifas en el transporte urbano. Actualmente hay diferencias de precios grandes, sobre todo en las pedanías. Pues poné un ejemplo, mi pedanía pasa a la línea 50, en la que es una que está con cabeza de torres, pasando por Murcia. Y hay una diferencia de una parada a otra. Si tú coges el bus en la zona de la iglesia, cuesta un precio y una tarifa. Y si lo coges llegando ya a Santiago del Mayor, la primera parada, hay una diferencia, hablamos, de más de 80 céntimos. Entonces, nosotros lo que planteamos es unificar las tarifas. Por otro lado, las pedanías actualmente están aisladas en cuanto a la conexión por transporte urbano, debido a la mala planificación en cuanto a los horarios y a la frecuencia con la que pasan los autobuses. Lo que planteamos desde el partido es mantener reuniones regionales para valorar la demanda y saber en qué horarios hay madura afluencia de usuarios, para que se refuercen dichos servicios, siempre acorde a las necesidades de los usuarios. También estamos muy concienciados con el medioambiente, ya que nos sentimos responsables del futuro de nuestros hijos. Procederemos el transporte sostenible de una manera progresiva. Murcia es una ciudad pequeña y accesible que se puede recorrer fácilmente a pie. Nuestro objetivo es establecer una serie de apartamentos piso a solo con un servicio continuo de granjadera que conectará con el centro de Murcia. Así podrá llevarse a cabo otro de nuestros objetivos, que es penalizar algunas zonas de la ciudad. Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación de Decisiones de Centro de Mayor por organizar este debate. La verdad es que estoy muy contento, además de ver que esto está lleno. Y no se me ocurre la mejor cosa que hacer esta tarde, que estás con vosotros y vosotras. Con lo cual, por eso, tengo que decir que me hubiera gustado que el resto de candidatos a la alcaldía de Murcia hubieran estado aquí. Ya este debate que hemos hecho en Pedaní y Barrios, y en ninguno han estado ni el candidato del PP de un supuesto, ni del PSOE, ni de Ciudadanos. Creo que es posible que se esté llevando. Pero es que a lo mejor, bien en Transbibus, y con para ti hay muchas curvas, a lo mejor no puede entrar a esta zona. Esto para empezar con el transporte. Creo que el transporte es muy importante. Por eso me parece una auténtica vergüenza la campaña que traje en el Partido Popular de convertir esto en un circo. Con el transporte estamos hablando de derechos. De derechos fundamentales para los ciudadanos y ciudadanas, como es la movilidad. Hoy en día, un vecino de un barrio de Murcia, del sur de Murcia, o de una pedanía, tiene menos derechos que uno del centro de Murcia. Y eso es algo muy grave. Un joven que no tenga coche, que viva en Alquerías, no puede acceder al centro un fin de semana. Esa es la cuestión. ¿Qué tipo de modelo de ciudad queremos? Y si queremos un modelo de ciudad que siga marginando a la gente que vive en barrio o pedanía, o queremos un modelo de ciudad diferente. En ese nuevo modelo de ciudad, nosotros creemos que hay que planificar un transporte intermodal. No puede ser que tengamos tres empresas que no se coordinan entre sí para dar a cabo el transporte. Un solo billete para todo el transporte público, priorizando la frecuencia a pedanías y barrios. Y después, un plan de movilidad a diez años que garantice que vamos a ir mejorando la comunicación entre los barrios y pedanías. Y por último, termino, una ciudad que se haga primero para el teatrón, después para la virileta, transporte público y por último para el coche. No como hasta ahora. Muchas gracias. Gracias a la Asociación de Vecinos por habernos invitado y a todos ustedes por haber asistido. Contestándole al compañero de Cambiemos, decirle que nuestro secretario general no ha podido venir hoy porque bien saben que hoy está Pedro Sánchez en Murcia, en Calasparra, y hoy en día tiene que participar de todos los candidatos. La fiesta es perfecta que la intervención era que estuviese aquí. Bueno, si entramos a hablar de transporte y movilidad, la primera medida que nosotros tomaríamos, la tengo bien clara, y es aumentar la frecuencia, así como el itinerario, de la lanzadora bus, mientras que el paso a nivel de Santiago del Mayor esté cerrado. Esa sería la primera medida que tomaríamos. Y haríamos caso a los acuerdos que se llegaron en las juntas vecinales. Por ejemplo, en la Junta Municipal, en la de Santiago del Mayor. Si miramos a lo que es Murcia entera, está claro que el modelo de movilidad ha fracasado. Está totalmente fracasado. Murcia está hecha para que la demos en coche a todos los sitios. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que apostar por el modelo en el cual enterremos el coche y vayamos en transporte público o andando o en bicicleta. Para ello, crearemos un plan de movilidad urbana sostenible. Cambiaremos el modelo de movilidad que hay aquí. Más que nada por un compromiso ambiental, por un compromiso económico y por un compromiso con la salud. Para ello, haremos varias cosas. Lo primero, mejora de la comunicación entre pedanías y barrio. Segundo, un billete intermodal único para pedanías y para el centro. Tercero, intensificación de servicios cuando tengamos grandes eventos. Y cuando tengamos grandes eventos, el transporte será totalmente gratuito. Y además, mejoraremos la accesibilidad al transporte público para personas con problemas de discapacidad. En la segunda parte, seguiré ampliando un poquito más. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir. Como ya lo han dicho todos los compañeros y compañeras de la mesa, pues no basta más tiempo en hacerlo. Sí agradecer que haya diferenciado entre transporte y movilidad. Muchas veces lo confundimos y es distinto. En movilidad va mucho más allá. Y cosas que hablaremos después en otros bloques, como pueden ser crear cercanías, descentralizando servicios, para que muchos de los desplazamientos que hoy en día son necesarios dejen de serlo. En movilidad no hay soluciones mágicas. Estamos oyendo los últimos días. Nos prometen trenes balas, nos prometen tranvías que vuelan, hay un tranvibus aparcado ahí en Florida Blanca. Yo creo que todo eso somos todos muy conscientes de que no es realista. Bueno, nosotros definimos propuestas a corto plazo y a medio largo, todo condicionado por las obras del soterramiento que van a modificar este municipio de arriba a abajo. En el corto, redefinición de las líneas de autobús, tanto de las frecuencias como de las rutas, con participación. Lo hemos visto en Aljucer, cuando se ha recuperado las líneas y se ha hecho con participación pública, se utiliza mucho más. Lo hemos visto también, pero en sentido negativo, con la lanzadera de aquí durante las obras. Dice el Canzajal que no la utiliza nadie y, pues claro que no la utiliza nadie, porque el recorrido y los horarios que tiene es absurdo. Entonces, más participación. Y luego, una vez que se terminen las obras, aunque luego lo avancemos más, las obras del soterramiento, me refiero, a partir de ahí sí se va a permitir un eje norte-sur de tranvía. Y un eje de todo este. El eje norte-sur es fundamental porque va a permitir llevar el tranvía tanto a la Risaca como al polígono industrial, que son los dos polos generadores de tráfico, los dos principales polos. Y uniendo todo ese eje, uniendo ese eje, líneas de autobús que unan las pelanías entre sí y las pelanías con el centro que deberían unidas con ese tranvía. Eso sobre una idea de internovalidad, donde los carriles bicis estén pensados como medio de transporte y comunicación, no de ocio, no para irse a hacer deporte el domingo, sino para poder ir a trabajar y demás. Lo cual tiene que llevar consigo aparcamientos de bicicleta, vigilancia y demás. Gracias. Creo que de tiempo voy a regular. ¿Tú, si quieres comentar algo? Sí. Bueno, soy el candidato número dos para el Ayuntamiento de Murcia. No me he enterado hace unas horas que había este encuentro y si no hubiera venido el Coque, que es el número uno, o Antonio Tomás, que me acuerdo que lo conocéis. ¿Vale? Pero están de Somo Región, pero están fuera ahora mismo en otro evento. Y quiero ser muy breve. Yo soy, bueno, soy vecino de Ronda Sur, que conozco bastante los problemas que hay aquí. Una de las cosas que quiere hacer Somo Región está actuando en lo que es el tema del transporte, que puede ser gratuito, hasta los 18 años, el transporte de autobuses. Creemos que las cercanías, lo más importante es lo que es una ciudad, porque hay mucha gente que viene de fuera y, bueno, sabéis cómo están las cercanías. Una de las cosas que también nos da mucha importancia son las motos eléctricas que lo que trae el Ayuntamiento. Creo que ha funcionado bastante bien. En Extranvía estamos a favor 100%. Creo que Extranvía son los que deberían determinar las cercanías, que hay un estudio, si habláis con el gerente de Extranvía, para que vayan a esas cercanías. Se ha visto que es minuto en un valle y eso lo que hace es que la contaminación se quede aquí, en Urte España, de las entidades más contaminadas que hay, en Murcia. Es por eso mismo, porque se queda lo que es la contaminación, está rodeado de lo que es de montaña. Y eso es un tema, al final, luego médico también, en el futuro. Y entonces puede ser lo que nosotros estamos apostando. El radio 80, creemos que también hay que solucionar el tema porque siempre va lleno y es peligro, que siempre se cae gente, lo que es en el mismo radio, porque va a tope. Y nos gustaría que fuera también el radio 80 inverso, no solamente que vaya cuando vaya a la ciudad de Murcia, que dé toda la vuelta a los infantes, sino que vaya desde la zona de San Antonio Mayor, Ronda Sur, a la zona del centro, pero también por el parro del Carmen. Eso es un estudio que están haciendo. Vale, muchas gracias. Vamos a hacer la segunda ronda en el mismo orden. Si quieres, Jesús, ¿de qué estás ahí? Dale, seguimos en... Bueno, pues, Pilar, entonces. ¿Vale? Seguimos en transporte y movilidad. Bueno, yo básicamente todo lo que traía era más o menos lo que he comentado. No lo tendría nada más que hacer. Todo lo que haremos ahora es para preguntas de la gente, así que sin problemas, no estoy obligado a... Bueno, sentándome un poco más en los barrios del sur de Murcia, creo que hay que reflexionar sobre lo que el Ayuntamiento ha hecho. Los barrios están aislados entre sí para los peatones. Y otro día, que ya estamos hablando de los vecinos de Ronda Sur, y no pueden pasar a Murcia. No pueden pasar a los barrios limítrofes. Con lo cual, una cuestión importante que se tendría que haber hecho, hace mucho tiempo, antes de las horas del AVE, conectar los barrios con aceras seguras. No puede ser que el Ayuntamiento haya permitido que se cierre el paso a nivel de sentido mayor y no haya conseguido que haya aceras un camino seguro hacia Sampillo. Ni el camino, ni el coche tampoco, porque no se han hecho las obras para ampliar la calzada. Con lo cual, tenemos que plantear la ciudad de forma radial, conectando pedanía y barrio entre sí, no solo con el centro de Murcia. Y después, tenemos que mejorar la línea de autobús. Y para eso, y lo decían otros intervinientes, es fundamental contar con los vecinos. Esto no se hace en un despacho como hasta ahora. Y no se hace únicamente con criterios económicos, como lo ha hecho el Partido Popular reuniéndose con la PUS. Esto se hace con criterios sociales. Unas líneas que se adapten a la necesidad de la gente. Unas líneas que piensen en los usos laborales de educación que tienen los vecinos vecinos de este municipio. Y no como hasta ahora. Y después, estos barrios hay que conectarlos también con carril bici. Un carril bici que llega a algún sitio, que sea como método de transporte. No solo, no únicamente como cuestión de ocio, como hay ahora. Pero en definitiva, lo importante es hacer una ciudad para los peatones y para los ciclistas. No para los coches como actualmente. Y digo, esta zona va a tener un problema como si así. La zona de Ronda Sur de Santiago del Mayor no tiene capacidad para pegar tantos coches. O cambiamos el modelo o los vecinos vecinos van a tener que pasar la mitad de su vida buscando aparcamiento, como ya sucede en muchas ocasiones. Mi intervención anterior me ha quedado a medio de las propuestas que nosotros llevamos para autobús. Sí quisiera comentarles una que ha tenido muy buena acogida que se llama Conecta Oeste. En el polígono industrial oeste trabajan alrededor de 20.000 personas. ¿Saben cuántas líneas de autobús van directamente a ese polígono? Ninguna. Entonces, proponemos que al día haya una línea que salga por la costera norte, otra por la costera sur y otra por el centro de Murcia, a precio de ida y vuelta de un euro, para fomentar que la gente vaya a trabajar y que tenga un coste mínimo. Al margen de esto, en los días que haya alta contaminación, como tuvimos en el diciembre pasado, el transporte será totalmente gratuito, el transporte público. Coincido con Sergio cuando ha comentado que hay que hacer una red de carriles bicis. Es cierto, yo vivo en Santiago del Mayor y a mí me cuesta horror, bueno, y me encanta la bici, y me cuesta horror escoger la bici, porque la bici parece ser que por generación espontánea aparece en Mediamar, pero antes no hay carriles bicis. Tenemos que conectar Murcia, todas las pedanías por carriles bicis. Y al margen también tenemos que hacer aceras y crear zonas peatonales para que la gente se pueda mover andando. Como por ejemplo, no sé si conocéis Odiego, Odiego se puede andar por todo el centro y por muchos sitios a las aceras. Por supuesto, una de las iniciativas que desde la Junta Municipal de Santiago del Mayor y vamos a los pidiendo, es la acera al puente de Mediamar. Y eso lo tenemos que conseguir. Muchas gracias. Bueno, pues antes me queda un poco medio, aunque se voy a intentar, termine. Efectivamente, unificación de precios también, ya que aprovechando que a finales de diciembre se recuperan las competencias también sobre los interurbanos, ahí nos va a permitir jugar mucho más con la empresa o, si se pudiera municipalizar el servicio, jugar en precios para compensar. Luego hablábamos de peatonalizar zonas y aquí va a hacer falta también un trabajo de concienciación de los ciudadanos, no solo del ayuntamiento. Es un disparate el uso del vehículo privado que hay ahora mismo. El 40% del espacio de esta ciudad, de este municipio, está destinado a aparcamientos. Es que nos estamos perdiendo medio de la ciudad para podernos vernos con los coches. Es un disparate. ¿Qué es lo que se le ocurre a la Partida Popular para sacar los coches del centro? Es prometernos un macro parking en la redonda. O sea, llevar todo el tráfico al centro. Van poniendo parches, no saben qué proponer, ya están un poco perdidos. Y en ese sentido nos parecen disparate. Nosotros apostamos por parking disuasorio, parking estratégicamente situado. Y un parking disuasorio no es un solar abandonado donde se puede aparcar. Un parking disuasorio es un parking habilitado, vigilado, iluminado, donde pueda aparcar y no tener miedo a salir del coche. Y luego es muy importante que esté conectado. Porque si yo hoy en día aparco el coche en el malecón, que está bien tener ahí un sitio donde aparcar, pero resulta que voy a la flota y tengo el tobillo regular, pues no voy a aparcar en el malecón. Voy a llegar hasta la flota en coche. Entonces es muy importante interconectarlos bien con carril bus, bien con transporte público, para que tengan ese sentido de sacar vehículos del centro, que es al fin y al cabo la finalidad. Y bueno, pues yo creo que ahí, ahora mismo, después de las preguntas, os lo ampliamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener ahora 15 minutos. Ah, perdón. No, de igual que hubo. A lo menos ya. Vamos a tener 15 minutos ahora para que preguntéis lo que queráis. Intentar ser breves para que haya más, el máximo de preguntas. Y que sean sobre el tema, ¿vale? Intentar no desviar del tema. Sí que vamos a lanzar una primera pregunta desde la asociación. ¿Vale? Y luego ya hay una palabra allí, Paco también, después. Bueno, desde la... Y comentamos ya que está aquí al lado del... ¿Vale, Vicky, la tercera? ¿Vale? Bueno, la pregunta del lanzamiento de la asociación, en pocos meses, si todo va bien, estará hecho el soterramiento, se va a liberar un espacio, en toda la parte donde están las vías. Entonces, pensamos que ya se debería estar pensando y trabajando en qué va a pasar, qué proyecto hay sobre ese terreno liberado, ¿no? Pues, todos hemos oído, va a haber un bulevar, va a haber un bulevar, pero bueno, más allá de que va a haber un bulevar, ¿qué proponéis o qué pensáis que debería hacerse con ese terreno liberado que vamos a ganar los ciudadanos para nuestro uso, ¿no? Ese terreno público, a fin de cuentas. Bueno, pues, como decía, a las alturas que estamos, que no sepamos aún lo que se va a hacer, pues, es bastante curioso. Y que ni siquiera sepamos que si se va a ejecutar o no la estación intermodal que ADIF propone, pero que tiene que ejecutar el ayuntamiento, y el ayuntamiento todavía no ha dicho si la va a hacer o no la va a hacer, cuando va a ser lo que define, en realidad, la movilidad de este municipio en los próximos 20, 30 o 40 años. Por supuesto, hay que hacer esa estación intermodal. Da la sensación de que el miedo que tiene el ayuntamiento es que la ejecución de esa estación intermodal y del soterramiento va a traer el centro a esta zona, el centro se va a desplazar, la zona, digamos, golosa para ellos va a dejar de ser el norte, y allí hay más de 20.000 viviendas sin vender y les preocupa. Les preocupa porque, bueno, gobiernan para quien gobiernan. Nosotros proponemos que el espacio que se recupere, el espacio que revierta en la impropiedad municipal, y sea para dotaciones públicas. A este lado de las vías no hay pabellones cubiertos de deportes, hacen falta. Hay pocos institutos, hay colegios que están muy viejos y habría que recolocar, y faltan también centros de salud y luego centros culturales, como los centros municipales, pero después hablaremos de esto. Queremos que funcionen en red, queremos que funcionen con una programación cultural cohesionada en todo el municipio, y eso es una gran oportunidad con la cantidad, la bolsa de terreno que se va a recuperar ahora. La mayor transformación que va a tener la ciudad de Murcia en los últimos 40, 50 años va a ser el soterramiento de las vías. Eso va a propiciar que el aislamiento de los barrios del sur de Murcia ya no sea tal, que el sur de Murcia abrace al centro de la ciudad. Obviamente nosotros tenemos que trabajar con todas las administraciones implicadas para que, parecido a lo que ha dicho Ginés, intentemos dotar de infraestructuras, como pueden ser de ocio, de cultura, de deporte, incluso comerciales, que antes estos barrios no tenían. Lo que sí tenemos muy claro es una cosa. Lo que nosotros no vamos a permitir es que nos quiten las vías para ponernos cinco carriles de carretera, que nos cambien un mudo por otro mudo, una vía por otra vía. Eso el Partido Socialista no le va a permitir. Vale, yo creo que primero... ¿Funciona? Quiero que no se pueda darse el soterramiento sin recordar que va a haber el soterramiento gracias a la lucha de los vecinos y vecinos y alrededores. No hay el soterramiento si no es gracias a esa lucha y tenemos que ponerlo en valor. Primero, lo que no queremos hacer, no queremos que se mercantilice esa zona, que se privatice. Cuidado que esa zona pública o zona privada se utilice para el negocio ajeno. Ya tenemos jardines en este municipio que se utilizan para el negocio ajeno. Después, consultar a los vecinos. Hace falta un proceso participativo para que los vecinos de la paria afectada decidan qué se hace con esa zona. No hay un impuesto por nadie. Una propuesta que tiene cambiado en Murcia. Que eso sirva, al menos en parte, como corredor verde que conecte con el corredor de la costura sur, que se ha abierto hace poco y que ya está a la otra vez, y sirva para unir todo el sur de Murcia. Al menos parte de eso. No obstante, como decía, es una propuesta que habrá que llevar a ese proceso participativo. Y una última cosa. Vamos a estar muy vigilantes de que tampoco se especule con la vivienda y con el barrio. Que su operamiento no lo hizo nadie para echar a los vecinos y vecinas del sentido mayor en sus casas. Pues nosotros desde el partido, bueno, como ha dicho Sergio, estamos a favor de que ese espacio necesita tener reuniones con los vecinos y que hayan propuestas. Entonces, pues nada, porque sobre todo que están en espacios verdes, que no se preocupen con la vivienda. Y básicamente eso, que la lucha que han tenido todos estos años los vecinos, porque ahora es el momento también de escuchar que quieren que vaya en este espacio. Gracias, Juan. Lo primero que queremos hacer es estaríamos pensando en finales. Lo primero que queremos hacer es estaríamos de acuerdo con los compañeros de los partidos siempre que estén de acuerdo con lo que quieran los vecinos. Eso es lo primero. Hay que ver lo primero con lo que quieren los vecinos. Y lo que nosotros pensamos en esa zona, estamos pensando en, ¿por qué no? Estamos muy de acuerdo con Ginés en el tema que sea muy cultural. Creemos que en la ciudad se falta el tema de cultura y más en esta zona del sur. ¿Por qué no hacer, ahora mismo, la escuela de este dramático la quieren llevar al norte? ¿Por qué no la podemos traer aquí? Eso es un ejemplo. No nos gustaría que fueran edificios allí. Buscamos lo que es zonas verdes. Creo que hay demasiado contaminación en Murcia y creemos que es más positivo que haya más zonas verdes. También se puede ver el tema de, ¿por qué no? Un mercado de abasto en esa zona, muy cerca. Pues una posibilidad también de vida a los vecinos. Eso es lo que es estudiarlo. Y, ¿cómo no? Seguimos apostando en un tranvía. Y ahí puede ser que desde la zona del sur, de las pedanías, que llegue ahí lo que es para que el tranvía tenga ahí para que pueda ir a la demás zona, también puede ser bastante interesante. Bueno, tenemos cinco preguntas, seis ahí detrás, ¿vale? Os damos paso y cuando te pasamos a los bloques. Papilla, ahí detrás. ¿Entramos, no? Hola. Yo lo que... Las hacemos todas, ¿vale? Vale. Si las dirigís a alguien o a todos en general. Yo lo que quería comentar era que el tema de transporte y de la movilidad de Murcia es complejo. No se puede resolver con una sola actuación. Habría que resolverla con muchísimas actuaciones. Aquellas personas y aquellos partidos que están apoyando el tranvía, yo me gustaría decirle una cosa. Aquí tenemos ya un tranvía que nos está costando un millón de euros al mes. Si ahora empezamos a tener más tranvías, el coste sería muy superior. El tranvía que ahora están planteando el PP, que es el trolebus o el trolabús, como a otros le llaman, no es ni más ni menos que un autobús. Un autobús como los que tenemos, por más moderno, más bonito, que la verdad es que está bonito. Pero nada más. Tenemos, siendo un autobús. El problema del transporte de Murcia tiene que tener tres cosas. Tiene que ser rápido, eficaz y gratuito. Y, desde luego, la solución no es traerse a los vehículos aquí haciendo aparcamientos dentro de la ciudad. Porque con eso lo único que hacemos es traer vehículos al centro de la ciudad y crear todavía más problemas de tráfico. Nada más que quería eso. Me alegro de vuestra presencia y, como veo con este PP, espero que el PP no esté tampoco el Ayuntamiento detrás de las elecciones, por supuesto. Y, por supuesto, es autobús gratuito, es decir, que autobús gratuito y, para empezar, el tranvía a la UCA hay que quitarlo, hay que cerrarlo. Esa es la pregunta. Tranvía a la UCA cerrado y autobús gratuito. Bueno, es rápido. Creo que la pregunta sería para la silla vacía. Pero, bueno, como siempre os decimos de Santiago del Mayor, la de mi pregunta posiblemente sería a los partidos que puntualmente hayan apoyado al PP en presupuesto, dos preguntas. Una rápida. ¿Qué pasó hace dos años cuando aquí propusimos desde Santiago del Mayor una línea de autobús a la universidad? Pedimos que, pues, pasara por Ronda Sur porque cogería Santiago del Mayor, cogería Santiago y cogería... Bueno, bueno, yo creo que soy los valores. Esto era, suponía, más de 60.000 personas lo que puede coger en todo esto. Bueno, hace dos años que está venido a ver qué nos podéis decir. Y la segunda, en conexión, ¿qué pasa con la conexión de Miguel Ángel Blanco con el Paso Cordera? No hemos escuchado nada, que así también para Santiago del Mayor es principal este tipo de cosas. Gracias. 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 Bueno. Muchas preguntas. Voy a intentar responder a toda la mayoría. Sobre el tranvía y su coste. Yo creo que el tranvía no es malo ni bueno per se. El tranvía es un medio de transporte que dentro de un pan de movilidad es necesario. El ayuntamiento ha invertido en un tranvía que no estaba pensado para los vecinos y vecinas. Estaba pensado para darles más beneficios a los constructores de la zona norte de Murcia. No obstante, ahora ya lo tenemos. Lo que hay que hacer es ver cómo conseguimos darle más rentabilidad social. Ayer me reunía con el Comité de Empresas de Trambilla. No entiendo mucho por nada porque la empresa tiene menos plantilla de la que dice él. Tenemos que ver cómo darle más utilidad, cómo aumentarlo, pero sobre todo, cómo interconectarlo todo para darle derechos, como decía antes, a todos los vecinos y vecinas. De pandemia y de Murcia. A mí no importa que el transporte público tenga déficit, si cumple con su función. Y eso sí. Ahora vamos a ver cuánto déficit pueda permitir y cuánta rentabilidad social por usar al tranvía. Bien. Sobre esto último de Senta Bernada. Senta, perdón. Senta la boca agarrea. Antes de que se cerrara ese baja nivel, ya era necesario mejorar esa arteria. Hay mucha gente, yo he pedido a la costura azul, que pasa por ahí. Es necesario, es fundamental. Ahora bien, había que mejorarlo antes y ahora habrá que mejorarlo. Hay que exigir que se soterra lo antes posible. Que cuanto esté soterrado ese tramo, se abra y después hay que mejorar la conexión que tenía con la doña Miguel Duay. Porque era bastante precaria. Mejorar porque hay un caudal de vehículos del sur de Murcia que pasan por ahí. Más preguntas sobre los parques de usuarios. De lo poco, poco, poco bueno que ha hecho el Partido Popular, son los dos parquines de Tramusa que ha hecho, uno en La Risaca y otro en Ciudad de Justicia, con unos precios bastante competitivos. Son 3 euros todo el día y 50 céntimos la hora. Ese puede ser un modelo. Un parque que no es actualmente el abduito, que esté a cambio vigilado, que esté a cambio con luces, que esté conservado y que tenga unos precios accesibles. Como eso, podría más afectado en muchos centros de la ciudad. Casualmente, el Ayuntamiento tiene más aparcamientos como el de Santisadez. El de Cuartal de Estillería ahora y no le ha puesto sus precios porque no le interesa a la gente a parque. Entonces, la idea es tener aparcamientos usuarios que conecten la ciudad con el transporte público. Muy importante, las líneas a la universidad. Son del sur de Murcia, vecinas, jóvenes que se tiran hora y media todas las mañanas. No podemos permitir eso. No podemos permitir que tenga ese coste de tiempo para la universidad de Murcia. Una cuestión, desde Camino de Murcia nos vamos a poner a que el soterramiento se realice a base peculiar con el suelo y con la vivienda del municipio de Murcia. Es más, ya hace unos años, historia de unidad, fue la única fuerza que se opuso al PAD especial del CAIM porque entendíamos que era inviable edificios de cinco plantas concentrados, simplemente para darle a DIF ese beneficio. Que por cierto, con eso hemos pagado directamente el soterramiento varias veces. Nosotros nos vamos a apurar a eso. El soterramiento no se puede hacer a base de especular con el suelo, a base de crear otra burbuja inmobiliaria que después nos va a explotar. Y después, habrá que contar bien los tiempos y habrá que hacer un plan de movilidad real. No podemos abandonar a los vecinos a partir del Carmen en adelante. Porque además, afortunadamente, los vecinos de Santiago de Madrid se han movilizado. Pero también, esas poblaciones son más pequeñas. ¿Qué pasa si no tienen la misma capacidad de movilización? Pues, entre todo, tenemos que ser solidarios y evitar que esos vecinos se queden incómodos mientras viven las obras. Y no sé si me falta alguna cuestión más, lo del paso Cordera. Hay que mejorar la conexión del sur con el centro. Como decía antes, tanto para vehículos, pero sobre todo, platonalmente, hay que abrir nuevas arterias. No puede ser el paso ahora mismo de Ronda Sur a Sampillo y a Murcia. Es tercermundista el paso que hay, el túnel que hay por Sampillo. Y creo que eso además, económicamente, es relativamente barato. Falta únicamente voluntad política. Bueno, estoy de acuerdo con Sergio en el tema del tranvía. Es decir, está mal hecho y por eso cuesta tanto dinero. Pero la Línea 1, que es la que existe ahora, la verdadera Línea 1 no iba a los centros comerciales, sino a la UCAM. Iba a lo que es a la estación del Carmen. Y a Messi Sampillo esa Línea 1, que según gerencia del tranvía, en seis, ocho meses estaría, no más, se llama también Línea 1. Lo que pasa es que le interesaron hacer, pues, que fuera a otro sitio. Y está mal hecho. Está claro que no tiene que costar a Murciano lo que es el tranvía, igual que el sonar de Puerto. Creo que nos cuesta a Murciano el aeropuerto. Está ya hecho. Habrá que intentar que no nos cueste más. Otra cosa está claro que el miguelaje blanco no entendemos porque por ahí no hay una salida a Ronda Sur. Y en el carril de la Condesa tampoco hay otra salida. Es que eso no es tan difícil plantearlo, ¿no? Es una cosa que no entendemos. También lo del parking de las ciudades se puede gestionar como hace la mayoría de Andalucía. La mayoría de los hospitales, por ejemplo, que en Andalucía lo gestionan lo que es asociaciones que por un euro están lo que es vigilante el coche y el aparcamiento son asociaciones benéficas. Y eso, pues, bueno, al final estamos llegando a una asociación y, bueno, tenemos lo que es los parques y lo que es vigilado, lo que es fuera. La idea es que desde fuera venga los coches los que se queden fuera y luego a partir de ahí existan lo que es unas buenas conexiones a través del transporte público. Es lo que nosotros lo que más estamos pensando. Si alguien quiere... A ver, nos vamos a repetir un poco, pero es que la situación en la que... En cuanto al tranvía, que efectivamente cuesta al ayuntamiento unos 800.000 euros al mes. Entonces, a mí me parece un disparate, evidentemente, pero primero por el planteamiento que se hizo del tranvía. No solo de las líneas, sino del modelo de explotación, es el más caro que hay. Se eligió el peor. Y, además, a un coste muy grande que fue romper lo que pudo haber sido una empresa de transportes unificada. Se decidió otra cosa, se cargaron lo que iba a ser la empresa regional de transportes, que se quedó sin sentido una vez que Miguel Ángel Cámara decidió apostar por el tranvía. Y, además, lo hizo con un diseño y una línea que lo que al final se ha ejecutado no va a ser rentable en la vida. Pero ni rentable económicamente, y lo que decía Sergio, ni rentable socialmente. Porque si fuéramos, y Paco lo decía, está por ahí por el fondo, ha hablado del transporte en autobús gratuito. Bueno, si fuera un beneficio social, evidentemente alguien tendría que pagarlo y se pagaría bien puestos y demás. Pero es un servicio que, además, en vías de salud, ambientalmente y demás, pues habría que plantearlo. Pero el tranvía, tal y como se planteó, evidentemente no va a ser rentable en la vida. Cuando nosotros hablamos de apostar por un eje norte-sur y un eje este-este de tranvía, no es porque piense o pensemos que es el mejor transporte. Pero es verdad que hay una inversión que ya está hecha y que sería un disparate enterrarla. Aparte, el tranvía, como todo el resto de medios de transporte, la clave es la intermodalidad. O tienes una manera de ir desde donde tú estás hasta donde quieres llegar, o es que hay un medio para ir, que es el coche. Y la gente tendemos a ser cómodo. Si a mí no me lleva de otra manera, pues cojo el coche y voy. Si a mí hay un tranvía que me deja a seis kilómetros de donde quiero ir y desde ese punto tengo dos hasta la parada de autobús, y desde ese no tengo carril bici, pues al final cojo el coche. Entonces, la clave no es sólo un medio de transporte que solucione todo, sino la intermodalidad. Por eso hablaba de un eje y luego una malla de autobuses y de carriles bici. Tenía también por aquí apuntado lo de los parkings que planteaba Vicky. Totalmente de acuerdo. O sea, un parking en la redonda o un disparate. Si estamos hablando de sacar vehículos privados, ni al que asó la manteca se le ocurre. Bueno, sí, a Vallesta sí se le ha ocurrido. Lo que pasa es que hablaba también de un túnel que pasaba por debajo. Y ya no sé si va a meter también algo más por debajo o por arriba o por dónde va a ser. Entonces, mañana supongo que tendremos algún vídeo de esto de realidad virtual que suele poner. ¿La tuneladora? Sí, la tuneladora. Las conexiones de Ronda Sur totalmente acuerdas. Bueno, ayer estábamos con la asociación de vecinos y es que, verdad, es que hay un cuello de botella en Ronda Sur que hace que por las mañanas, a las 8 y cuarto a 9 menos 5, es una ratonera. Cuando simplemente dándole acceso a Miguel Ángel Blanco hacia Ronda Sur y por lo otro hacia Paso Correda se solucionaría bastante. Y está hablando de quitar una mediana. O sea, no está hablando de hacer ahora una nueva ronda ni de una inversión disparatada. Totalmente acuerdo de lo que decía Antonio de las obras del soterramiento van a ser diez años. Por eso decía antes, cuando nos dicen desde el ayuntamiento, no hay un plan de movilidad que es una lanzadera que no os preocupéis y ahí está dando vueltas. O sea, el plan de movilidad para las obras del soterramiento tiene que ser un plan de movilidad a 8 a 10 años vista. O sea, ese plan que nos han presentado a 8 años vista es a 8 años vista a partir de 2028. O sea, no sabemos todavía qué va a hacer mientras. Por eso hablábamos de, con los medios que ya hay, redefinir la movilidad. Y no sé si me dejaba algo de lo que tengo apuntado. Bueno, vamos por partes. Que mucha pregunta. En primer lugar, como se ha referido a cómo solucionar el transporte en Murcia, tenemos claro que esto no es una cosa de un día para otro, efectivamente. En mi primera intervención, he comentado que nosotros tenemos en nuestro programa la puesta en marcha de un plan de movilidad urbana sostenible. Y ese plan de movilidad lo que quiere es aumentar líneas y aumentar frecuencias. Aparte de abaratar el coste de los diferentes billetes y crear un billete único intermodal, ya sea de pedanías o ya sea del centro de la ciudad. Con unos descuentos para gente que esté estudiando, para jubilados y gratuito para aquellas personas que tengan la pensión mínima o aquellos desempleados que no cubren ninguna prestación por desempleo. Al margen de esto, y siguiendo y pasando a otra de las preguntas, vi que cuando hablaba de los parkings, yo en su momento, no sé si recordáis, cuando se hicieron el parking del lado del corte inglés y se intentó hacer el mensaje de Esteban, ya hubo mucha contestación social. No lo como pueden meter en el fuente. Si lo que quieres sacar del centro de la ciudad al coche, lo último que tienes que hacer es poner parking en el centro de la ciudad. Eso es lógico, eso es lógico. Y propones hacer un parking que hará 3.600 plazas. Entonces, apostamos por la sostenibilidad. Estamos a 10 años de cumplir la Agenda 2030. Tenemos que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y no se nos ocurre otra cosa que hacer en el centro de la ciudad. Entonces, la Sala de los Barrios, que se me está en el centro de la ciudad de los Barrios, que se me está en el centro de la ciudad. La Sala de los Barrios, efectivamente, habría que mejorar el transporte público, que es una vergüenza el transporte público que se tiene en la Sala de los Barrios y en la Mica del Rosario, y efectivamente se abrirá y además se abrirá con aceras, cosa que antes no había. Por lo menos eso es lo que nosotros queremos, obviamente a falta de que nos reciben ese aporte en ese proyecto. Y volvemos a hablar, cuando hablamos de los presupuestos, nosotros solo nos sostuvimos en los presupuestos que era para darle más dinero a las juntas municipales, precisamente para darle más dinero a las juntas municipales. En cuanto al soterramiento, es cierto que cada tramo tiene su fecha de inicio y su fecha de fin prevista. A nosotros no nos gusta que esté el paso a nivel cortado, pero podemos estar viendo que el trabajo ahí es incesante. Grúas, las vivaldas, los trabajadores, las urbineras, etc. En Madrid sabemos que ahora mismo tenemos un presidente que hasta ahora está cumpliendo con la región de Murcia. Pues esperemos que siga cumpliendo y seguro que va a seguir siendo así. En cuanto a las plusvalías, las plusvalías no van a financiar la parte municipal. Es más, el Ministerio de Fomento se va a hacer cargo de esas plusvalías. Lo que no podemos hacer es que el modelo vuelva a ser el modelo del ladrillo que ya vimos que funcionó con el Plan General Municipal de Educación y con la Ley del Suelo de 2006. Ese no puede ser el modelo. Y tenemos que ir a otro porque ese ya sabemos a dónde lo llevo. Muy buena crisis que nos ha dejado con una tasa de par altísima, nos ha dejado con unos niveles de exclusión social y de índice de la pobreza de los más altos de España y de Europa. Y eso lo que luego no puede ser porque nosotros nos movamos. Muchas gracias. A ver, respecto a Plan Vía, nosotros estamos de acuerdo en que la zona sur debe llegar y se debe desarrollar, pero siempre dentro de un plan integral de movilidad, planificándolo con criterios generales y sociales. Y, sobre todo, el... Ahora... Y, respecto a los apartamentos de insuatorios, lo que nosotros planteamos son apartamentos de insuatorios digitales con tarifas reducidas, ¿vale? Y, respecto a los que permitan el acceso a las ciudades con lanzaderas, favoreciendo, ante todo, la movilidad peatrona. Bueno, a ver... Vale, vamos a ir terminando ya, vamos con un poquito de retraso, pero bueno, quieren hacer un par de puntualizaciones y pasamos al siguiente bloque. Sí, yo era por puntualizar, si se oye bien ahora. Antonio, está por ahí. Era por puntualizar, porque no sé... Haciendo memoria de las obras y de las fechas, si no recuerdo mal y si no tengo mal entendido, lo que son las del soterramiento sí serían unos cuatro años. O sea, luego urbanizar sí se llevaría entre cuatro y seis más. Pero, quiero decir, en cuatro años se podrá pasar, se podrá plantear el transporte público, otra cosa, y ahí sí es donde empieza la competencia municipal. Es urbanizar esos terrenos y dónde pones qué. Que ahí es lo que se tiene que plantear el ayuntamiento y a él lo que no le hemos oído nada todavía a Ballesta de qué quiere, más allá de esos vídeos donde sale gente tan guapa de que ocho estaban chulos, pero poco más, como pasaba con la pasarela en su día. Mi importante intervención le he dejado de dos cosas. La subesla del carril bici de Renda Sur, efectivamente se pidió y se dijo, a través de la Junta de Distrito de Santana Mayor, y se dijo que no, que era inviable. El ayuntamiento dijo que era inviable. También era inviable que llegase el tren soterrado y iba a llegar en superficie. Nuestro secretario general siempre dice que lo difícil se consigue y lo imposible se intenta. Desde luego conseguiríamos que hubiese un carril bici, perdón, una zora y un carril bici en esa zona. Y en cuanto a la conexión de Ronda Sur con el paseo Corbé, con el Miguel Ángel Blanco y tal, nosotros a través de la Junta de Distrito de aquí de Santiago Mayor se ha pedido ya varias veces esa conexión. Y del ayuntamiento se ha dicho que no, por activa y por pasiva. Intentaremos conseguirla, efectivamente, porque eso es un cuello de botella que no podemos consentir. Porque todas las mañanas en Ronda Sur, a partir de las 9 de la mañana o en las zonas puntas, sabe lo que se forma en esa carretera. Y tenemos que mejorar ese acceso a esa zona de Murcia. La zona de Murcia es una zona muy simbólica que demuestra la actitud del Partido Popular. Cuando abrieron el puente, en la nota de presa que mandó el ayuntamiento decía que iba a ser con aceras. Tres horas después la borraron y borraron los aceras. Ni siquiera ellos sabían cómo iban a planificar el puente. De luego, las aceras hubieran sido son imprescindibles. Bueno, lo importante es vuestra participación. Joaquín, portavoz de la plataforma, quería comentar algo. Y luego, Antonio, sobre transporte, tenemos que pasar a otro bloque. De verdad. Bueno, y Fina también quiere... Joaquín, Joaquín, por favor. Ser muy breve, no hay réplica de aquí, ¿eh? Es solo... Si queréis... No, no, es sobre transporte. Es que estamos en el bloque de transporte. Entonces, algo que tenga que ver con transporte y movilidad. Si no, saltamos otro bloque. Va a haber un turno al final para que preguntéis, digáis lo que queráis de cualquier tema. ¿Vale? Entonces, ¿intervienes ahora? Venga. Bueno, yo como ciudadano de los barrios del entorno de la estación, aunque no sea de Santiago del Mayor, quiero dar las gracias a Peña, a la breva, por habernos cedido este lugar para tener esta asamblea. Quiero felicitar a la Asociación de Vecinos de Santiago del Mayor, que ha hecho todo lo que ha podido para que este acto se lleve a cabo. Y quiero denunciar que se nos haya prohibido el uso de un lugar público como ha sido el que otras veces hemos utilizado, el de Centro de Mayores de Santiago del Mayor o el mismo local de la biblioteca, el Salón de Actos de la Biblioteca. Hemos tenido que recubrir a este espacio magnífico y yo quiero reconocerlo a la Peña. Y luego, dos cosas. Sobre el plan de movilidad, yo lo he repetido en alguna ocasión, pero todas las rondas, Levante, Sur, Poniente, todas las rondas en Morcia tienen aceras en todo su recorrido. Las rondas tienen una parte de calzada para vehículos, pero tienen aceras. El único punto en donde no las tiene es el puente de la Ronda Sur. Y eso es una petición de la Asociación de Vecinos de Ronda Sur, de la propia Junta Municipal y del barrio de Santiago del Mayor desde hace mucho tiempo. Si hoy estuvieran esas aceras, el problema sería menor que el que hemos tenido que resolver con esa pasarela que nadie hemos querido y que hemos tenido que tragar. Pero que se diga que eso es inviable, descalifica a la persona que la hace. Hoy no hay nada inviable. Técnicamente es todo viable, porque eso es una obra de muy menor rango y se puede hacer, vamos, hasta un aparejador o un maestro de obra vulgar y corriente es capaz de diseñarlo. Eso es viable y no se hace porque no se ha querido por parte del Ayuntamiento. Y es algo muy necesario porque alumnos del Instituto Río Arranca, del otro instituto, los dos que hay en el centro, en el Salud de los Bajalgos, no me he acordado el nombre, o los que van al Centro de Salud del Infante, podrían tener acceso por esa parte, al margen de los centros comerciales que hay instalados en la Ronda Sur. Yo eso lo jodrayaría y lo destacaría como una obra necesaria y no solo ligado al soterramiento. Y luego, con respecto, yo quería salir al paso porque creo que la plataforma por soterramiento, en cuyo nombre tengo el honor de hablar, nunca hemos sido triunfalistas. Se nos ha felicitado muchas veces porque, bueno, pues alguien con buen criterio juzga que hemos hecho un buen trabajo. Yo no digo que no, pero no hemos sido nunca triunfalistas. No hemos querido hablar de victoria, hemos ido dando pasos, es cierto, y tenemos el problema encaminado. La primera vez que podamos tener un buen sabor de boca será cuando el Boletín Oficial del Estado tenga adjudicado la segunda y definitiva fase del soterramiento. Pero ha habido una publicidad por parte de un medio que ha sido la verdad hace unos días, en la que se hablaba del plazo de 10 años. Eso nosotros vamos a estar tan expectantes como hemos estado hasta ahora. Pero no es cierto, eso no es verdad. La obra está licitada desde agosto pasado. Entonces se dijo, y ahí sí que fue un error de quien lo dijo, que la licitación era inminente. La adjudicación, perdón, la adjudicación era inminente y no era así. Hemos tenido que pasar por encima de muchos inconvenientes, entre otras, la ley de financiación de obra pública que se ha resuelto en uno de esos viernes de los consejos de ministros en los que el Gobierno de la Nación ha ido resolviendo problemas. Pero en este momento estamos ya a expensas de que da un paso más y la decisión la tiene que tomar la Junta de Adif y eso tiene que resolverse, queremos que sea antes del próximo domingo cuando vayamos a echar la papeleta. Pero eso es un problema que no se puede confundir con lo de los 10 años. Los 10 años, habla de 10 años como sistema de financiación, por medio de préstamos participativos, que bueno, ya sabéis que el presidente de la Comunidad Autónoma, él quería otro sistema, el sistema de avales, etcétera, y al final se ha llegado al sistema que se ha llegado en toda España. 10 años de financiación no son 10 años de obra. La adjudicación habla de 36 meses y nosotros vamos a estar vigilantes para que no sean muchos más. Como cuando hablábamos aquí de 8 meses, bueno, por los 8 meses de la pasarela yo firmaría por 10 o 12 si llega el caso y me daría por contento. Y los 36 meses pueden ser 40, pero no vamos a dejar que sean 10 años porque eso no es lo que está firmado. Y cuando se adjudique tendrán penalizaciones cuando no se buscan los plazos. Y de esos 36 meses, los 15 primeros serán para que llegue el aire soterrado a la estación con una parte de la estación mínima pero suficiente para que los trenes que terminen y pasen por esa primera fase lleguen a andenes soterrados. Nada más, gracias. 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 tiene aquí y Manolita que lo presentó, ha vivido aquí varios años tiene el progreso y le tiene mucho amor esta cuna y ha habido acaso esto porque tiene un agradecimiento a las personas que han llevado con este tesón el tema de su tratamiento tiene que tener agradecimiento por escrito, si nos lo permitís lo vamos a si es breve, adelante muy tranquilo es un poema y muy frío el tema es muy importante ven aquí les felicito a todos y espero que sigan trabajando por nuestra querida Murcia y por toda la provincia y por toda España que es una España querida Dios mío bueno pues mis hijos y mis nietos también yo soy cantautora pero no vengo a cantar en esta ocasión vengo porque una señora nacida en Calasparra leyó por motivo de del día de de Europa se llama Rosa Campos Gómez eligió este tema escrito por ella y yo pues se lo quiero leer a ustedes en su nombre ya que ya no ha podido venir se llama Portadores de Luz ella tenía que elegir un poema de algún autor extranjero y uno suyo propio que eligió este que habla de las personas que están trabajando tantos años y luchando por conseguir el sotegamiento y porque Murcia no sea de grida sea sin actividad que abarque a todos a todos los vecinos todos tenemos los mismos derechos las mismas obligaciones Portadores de Luz recorren las calles hombros juntos no quieren muros ni barreras llevan el grito de la libertad en la boca grito que nunca suena para hendir en la hiaga y siempre para cautelizar la lesión son la libertad hecha poesía verso en el asfalto cálido del pueblo que ama bajo las estrellas caminan hacia la vida que desteje el peligro que emana del contacto no quieren murallas que puedan dividirles ni canjearlas siquiera por un tren de altos vuelos no aceptan trampantojos de modernidad salen de noche son un poema épico real desde la suela misma y desde la entraña pacíficos de voluntad inquebrantable nunca quisieron ser yugos la ciudad abierta les une rehabilitan el cosmo político la mejor vanguardia configuran traguan lírica con su caminar nocturno humanizando calles y sus porvenires una candela interior antigua y sabia les alumbra hasta alcanzar ese horizonte amplio que lleva escrito que la tierra herida y presa entre sus muros alineantes tantas veces tiene en su no a las fronteras la puerta de acogida nos dicen porque son portadores de luz que el mundo es inmenso y es nuestro incluyente a las personas nada más a las fronteras bueno Antonio el barrio de la primera en el barrio este la razón para encontrar porque ha dicho lo que yo a decir más o menos y es primero que mientras no estés soterrado la primera fase de hasta la estación no podemos pensar que esto es lo que estamos hablando del camino carretero una vez que esté soterrado la primera fase sin olvidarnos de la segunda esta fase que es la más no la más importante pero la que más o la más vecina de toda la zona una vez que se está soterrado es cuando podemos hablar de decir por ello esta calle que es la de la de la de la de el Santiago Mayor la de la de la señora para la otra que sale donde están los mayores que sale a paso con veras que no hay que pasar por encima cuando esté soterrado no hay que necesitar casa entonces estamos en un proyecto de hace ya 25 años de esa cuando sí no voy a hacer que es o sea la calle que es aquella que va a la zona sur y llega a Patiño al barrio Proverso a San Pío de Santiago Mayor si esa que estaba ya hablaba en su momento casi prácticamente solucionada cuando esté la pelarrón o sea cerrada toda toda esos ferramentos podríamos hablar de las cuatro calles que hay que hacer importantes para eso luego todo lo demás tenemos que tener un poco de paciencia efectivamente más de tres años que lo que se habló falta si Dios quiere estos zapatos soterrados y para entonces yo me gustaría que los que estáis en la mesa sabréis o no sabréis que todos cuando los amigos estén soterrados cuando estén soterrados y se empiece a hacer ese pensamiento tener una nueva reunión con todos los pacientes y señores es muy bueno no es muy bueno porque yo me gustaría que todos todos los que os presentéis luchéis por los miembros luchéis por las razones transportar a la gestión de energía pero que cuando se termine esto y salga el pesada que nos volvamos a reunir todo aquí y decir señores lo que hemos estado hablando esto es lo importante de hacer no ahora por aquí porque por el pario o por el pertona o por las hectares o por los hogares se queda más espacio y eso se podrá hacer cuando esté esta parte hecha tenemos la segunda que será más tiempo pero esta que está aquí que va a ser tres años máximo cuatro señores no lo pienso que se vaya a hacer al terminar lo que es todo lo arriba que es así precioso esto no va a ser la mejorita de muchos pero si los pasos que es cuando entonces yo voy a decir señores estos cuatro pasos son lo más importante hasta llegar a ir a los barrios y ahí es cuando tendrían que el pulmino todo y ahí ver lo más importante lo que más tener un poco de paciencia porque yo nací allí en toda mi familia y bueno que es lo que ha dicho lo diario pues sí por la financiación lo otro hasta ahí hasta ahí la estación está ya todo hecho vamos a terminar esta fase que es la más esfuerzo de la segunda para la gente y ayudándonos con la otra que es la mejor sobre todo y os digo eso yo voy a tener una reunión en su momento todas las más que digáis porque ahora mismo he hecho todas las elecciones para mí puede estar muy bien pero vamos a ver lo que sea vamos a ver si nos aguanta este micro y si no pues le levantaremos un poquito la voz como vamos un poquito y ya es de tiempo hemos empezado un poco tarde y este primer bloque obviamente es el cerramiento tiene dan para mucho bueno si os parece los dos bloques siguientes que son servicios municipales y modelo de ciudad servicios municipales salud cultura educación todo lo que tienen con ayuda de homicidio respirofamilia bueno abrimos preguntas y abrimos preguntas ¿vale? vale hacemos esto ¿vale? y seguramente un poquito más tres minutos nos hemos quedado nos vamos vamos dos minutos vamos a sentarnos también para que luego las preguntas y no haya mucha diversión vamos a hablar de servicios municipales e infraestructuras un primer turno de dos minutos para propuestas después que debís añadir alguna cosita más añadir si no pasamos directamente las preguntas ¿vale? ¿te lo que empiezas tú? no sé si te va a funcionar ¿vale? no elevo la voz sobre el centro público lo primero que hay que decir es el déficit de infraestructuras que tienen las barras del sur y particularmente Santiago del Mayor que hoy estemos aquí gracias a la peña huertana que demuestra que no hay un centro cultural abierto y accesible para los vecinos y vecinas y hay un centro de mayores prácticamente pilotizado y una biblioteca que tiene horarios que no se adaptan al uso de los vecinos con lo cual por eso hace falta pensar por qué en estos barrios no tenemos las infraestructuras necesarias una propuesta que llevamos que es los centros juveniles ahí me parece una auténtica vergüenza que haya tres centros juveniles en la séptima ciudad más poblada de España tres centros juveniles y más de 500 casas de almuerzo ese es el modelo que le estamos ofreciendo a nuestros jóvenes por eso queremos plantear una política de abrir centros juveniles por ejemplo uno de los que planteamos sería en Ronda Sur que hay espacio público suficiente para abrir un centro juvenil que le diera servicio a todos los barrios de alrededor en materia de cultura planteamos que los centros culturales que hay bastantes centros culturales en Peranía están infrautilizados al Partido Popular le ha gustado hacer edificios siempre a un constructor lo hacía inaugurarlos y dejarlos abandonados no están dotados y no hay una programación cultural acorde a los edificios además la poca la poca programación cultural que hay está en el centro de Murcia planteamos que no puede ser que en el centro de Murcia prácticamente toda la semana haya eventos culturales y contestadme ¿cuándo fue el último evento cultural del ayuntamiento de Murcia en este barrio o en alguna pedanía? nunca nunca entonces como queremos que los vecinos vecinas tengan los mismos derechos independientemente de donde hayan nacido queremos que la policía cultural se expanda a todos los barrios y pedanías en materia de educación planteamos que hay que volver hay que crear plazas públicas de 0 a 3 años escuelas infantiles no el partido popular no ha hecho una escuela infantil en el municipio todas las que tienen que han intentado cerrarla vienen de la época anterior y vienen en la medida de los casos de asociación entre vecinos como la de cuantos vecinos que lucharon para tener una escuela infantil hay que partir de eso hay que hacer escuelas infantiles públicas y hay que universalizar la educación infantil de 0 a 3 años en el municipio bueno ¿se me oye bien? pero la verdad es que tengo la canta un poco fastidiada con la acción de lo que ha dicho Sergio a última hora decir que el PP se ha hecho dos escuelas infantiles una en Espinal porque está cerrada y otra que fue cuando tiraron la de la paz y ahora tiene a una en unos barracones a la entrada de la carretera de puente Tocinos que es una política de vergüenza nosotros nos comprometemos a que por cada año de legislatura abramos una escuela pública infantil de 0 a 3 años es fundamental tema de colegios los colegios públicos de Murcia son una auténtica vergüenza el estado en el que estamos los cuadros eléctricos mal no tienen sombraje las instalaciones deportivas desfasadas tenemos que traer los colegios públicos del municipio de Murcia al siglo XXI y de ahí estará el Partido Socialista en primer lugar planteando y poniendo dinero para modificarlo seguridad en los últimos días dice que va a aumentar en 300 en 300 agentes la plantilla de policía local les voy a dar un dato la Unión Europea cifra en 1,8 el número de policías que tendría que haber por cada mil personas eso supondría que aquí en Murcia tendríamos que tener 1.100 agentes de policía local ¿saben cuántos tenemos? 400 llevamos desde 2010 sin sacar una sola oposición de policía local y ahora quieren sacar 300 tenemos que ampliar el Partido Socialista hablando de la legislatura ampliará las plazas de policía local y no solo las de policía local sino también las de bomberos pero la policía nacional no depende no depende de nosotros cultura coincido plenamente con Sergio el centro de Murcia tiene mucha cultura las pedanías ninguna eso tenemos que modificarlo y tenemos que conseguir que Murcia sea una ciudad cultural como era en los 80 y en los 90 donde había ya se en la calle títeres etcétera teatro ahora mismo no hay nada una de las propuestas que nosotros llevamos es convertir la estación de San Andrés en una estación cultural cuando se hayan hecho las horas de soterramiento y tengamos la estación intermodal y la de autobús se traslade a Alcámez intentaremos realizaremos en ese mismo entorno sin hacer prácticamente ninguna inversión una zona cultural y convertiremos un barrio como San Andrés en una zona cultural y ya me estoy pasando muchas gracias de Ginés de Podemos Techwood vale pues yo vamos a ver primero al hablar de servicios municipales yo quería hablaros de igualdad de mujer e igualdad porque es más de la mitad de la población y el ayuntamiento lo olvida o lo hace a posta no lo sé el ayuntamiento tiene en ese sentido tres aspectos de actuación porque bueno sabemos que en esta sociedad hasta que la consigamos cambiar los cuidados caen en los hombros de las mujeres y eso hace que no tengan una igualdad a la hora de enfrentarse al mundo laboral o al mundo del desarrollo de una carrera el ayuntamiento tiene que hacer desarrollar plazas de cero a tres años lo han dicho ya sobradamente no solo no se ha hecho ni una sino que una de las que había se ha tirado y se ha cambiado por barracones nosotros hablamos de multiplicar por tres las plazas que hay parece un disparate pero es que tenemos 20.000 menores de cero a tres años y hay 300 plazas públicas o sea llegar a 900 tampoco parece una revolución aquí ni vamos a cubrir todo lo que hay hay que universalizarla pero va a costar porque son 24 años de abandono servicios de ayuda a domicilio el ayuntamiento lo tiene abandonado lo tiene externalizado y a las trabajadoras ocho meses sin cobrar eso es lo en serio que se lo toma el servicio de respiro familiar vencía el contrato hace un mes han tenido que prorrogarlo a última hora con amenaza de huelga a las trabajadoras porque no sabían lo que iban a hacer esa es la importancia que le dan para nosotros tiene que ser central por lo que decía porque no es un servicio no es una limona no es un... estás hablando de igualdad estás hablando de permitir que la mitad de la población tenga también acceso al mundo laboral o no luego cuando hablamos de colegios públicos para nosotros los colegios públicos empiezan antes de llegar y empiezan creando trayectos seguros hay pedanías donde hay que llevar a los críos en coche no porque estén muy lejos sino porque no hay aceras o las llevas en coche llevas jugándote la vida del crío pegado al muro para que un coche no se lo lleve para adelante entonces trayectos seguros con aceras en pedanías entornos saludables no puede haber colegios rodeados de cuatro calles con tráfico intenso y eso no se arregla vallando los colegios para que no se salga a los críos se arregla quitando las calles de ahí sombras en los patios aire acondicionado en las aulas que aquí no es ningún lujo y autoabastecimiento con energías renovables es perfectamente factible y en el colegio de mi hija por ejemplo el AMPA hemos dicho pagar los aparatos del aire y la consejería nos ha dicho si queréis pagarlos y ponerlos pero no hay contrato de luz para que lo soporte por lo cual cultura funcionamiento en red estoy totalmente acuerdo lo decía Sergio lo hemos dicho muchas veces infraestructura hay pero está sin dotar está sin contenido nosotros no apostamos porque haya dos super eventos culturales en el centro al año preferimos que haya muchos eventos más pequeños en muchas más zonas que abarquen a mucha más población y además pensar en la cultura no solo como la ciudadanía tiene que consumir cultura la ciudadanía también genera cultura y hay que dar oportunidades a quien tiene inquietudes artísticas a quien tiene talentos y eso se hace creando salas de exposiciones locales de ensayo para la música y demás en esas infraestructuras que ya están y que simplemente hay que dotarlas y hay que destinarlas a esos usos y con criterios objetivos no de amiguismo de segunda asociación se lleve bien conmigo se la dejo y si no me han sacado tarjeta ya yo creo que la ciudad hay muchos puntos porque falta mucho en Murcia una pena todos nos gustan mucho todos somos murcianos y la verdad que en Murcia falta muchísimo yo estudié soy licenciado en arte dramático en arte de teatro amo la cultura en la escuela superior de arte dramático en Murcia la de las mejores de España pública cuando entró en el Partido Popular hace veintipico años lo primero que hizo es quitar los festivales teatro a la calle que de los más importantes que había entre todo el mundo que estaba lo que es el Murcia teatro a la calle todo lo que era cultura porque para la gente que a lo mejor no podía pagar lo que es una entrada a un teatro porque cuesta dinero o un concierto tenía la posibilidad de ir a las calles pues eso nosotros lo queremos hacer los huertos de Murcia en el Margot este año han quitado lo que es cuando la gente se acercaba para poder ver todos los días sentado con su bocadillo porque todo el mundo no puede pagar y hacer a los huertos pues porque se llamaba su bocadillo y todos los años y allí pues veían pues alguien tocando música o poesía eso es quitarlos de años cada vez para crear el tema de la cultura nosotros creemos que es necesario que la cultura la haga todos los ciudadanos por ejemplo esta peña porque no crea un comité de sabios no me gusta la palabra de sabios porque parece que está bien dicho parece que está muy de política sino de gente experto en cultura tradición y patrimonio de Murcia que tenemos muchísimo y son ellos los que nos tienen que hacer a nosotros lo que quieren en la esperanía sobre todo que hay un montón de tradición un montón de patrimonio que nos lo estamos cargando ¿por qué cuando llega la semana santa siempre sale Valencia y Sevilla y Murcia no sale en los periodos diarios? ¿por qué? tengo semana santa como por ejemplo cuando llega la época del verano como en el museo de Murcia somos de Murcia pero nunca sale no vamos a la estalla de Murcia eso por qué está pasando lo que es en la ciudad ¿por qué aquí no tenemos una piscina pública en esta zona? porque según el concejal es que tenemos sin agua que está al lado ya pero es que es medio privado cuesta y si no te vas al infante vosotros si vais al infante ¿cómo está? y así y así pues ¿por qué la iluminación es casa? ¿por qué cuando vas con los coches en el paseo de Florencia no ves los pasos de cebra y puedes atropellar a cualquier persona? simplemente por iluminación o el mismo paso de cebra lo que es se puede solucionar pero bueno hay mil cosas ayuda al comedor a los niños etcétera bueno pero vamos vamos a seguir hablando hola vale nosotros como un gran problema a destacar además tengo un problema con el que estoy familiarizada en la veranía donde he sido Bocar cuatro años es la falta de espacios públicos para la gran demanda de asociaciones de sistemas en esta veranía hay cuarenta asociaciones y en estos cuatro años nos hemos dado cuenta de que partan de espacios públicos entonces lo que nosotros proponemos es habilitar nuevos espacios para todos no solo para aquellos que se les asigna a dedo y que explotan esos espacios sin ningún tipo de control imposibilitando el desarrollo de otras asociaciones entonces nosotros vamos a ver porque todas las asociaciones tengan espacios para reunirse en relación a a a esto de los espacios que está comentando en nuestra peranía también que sé que esto se tiende a otras peranías en el centro social llevamos cuatro años luchando por que nos pongan el wifi y no ha habido vamos el concededor al Guillén nos lo ha prometido en varias ocasiones pero vamos al día de hoy el wifi no lo han instalado queríamos habilitar de hecho una sala de ordenadores ya teníamos incluso hecho el proyecto para pedirlo al servicio de la Universidad de Murcia y al día de hoy puedo decir que la sala de ordenadores no la hemos podido habilitar y estamos en sala de ordenadores sin sala de estudio y bueno demás reivindicaciones que hemos hecho por emoción y seguimos igual otro problema que también nos encontramos es en los colegios la falta de sombra nosotros proponemos dotar de sombraje todos los colegios y también hemos dotado con 5 millones para la climatización de los centros escolares y como propuesta importante destacaría nuestro compromiso para acabar con los barracones existentes en los centros educativos vale si queréis añadir algo o pasamos a las preguntas si voy a añadir algo también voy a ser rápido dos cositas es que creía que tenías alguna intervención y me había dejado algo más importante en la segunda intervención igualdad crearemos una concejalidad de igualdad y un plan estratégico a favor de la igualdad de género que haga políticas y diseñe políticas que miren por y para la igualdad total en el municipio de la Murcia retiraremos todas las vallas de publicidad sexista porque aparezcan mujeres las eliminaremos luego tema de pobreza tenemos un 30% de personas en riesgo de pobreza en el municipio de la Murcia un dato vergonzoso crearemos un plan de choque contra la pobreza y por último para terminar este bloque si nos centramos solo en Santiago Mayor y en Ronda Ros sobre todo en Ronda Sur tenemos que pedir una ampliación del servicio de limpieza que solo viene en un día a la semana por lo menos tiene que venir dos o tres días a la semana y también solicitaremos nuevas infraestructuras como pueden ser pabellones y otras instalaciones deportivas gracias un minuto vale como mucho rápido si sobre igualdad hay un síntoma de que el partido popular no se toma en serio las políticas de igualdad no hay seis agentes de igualdad para todo el municipio de Murcia es totalmente insuficiente pero es que además las instalaciones son una mesa no tiene ni siquiera un espacio para hablar con las víctimas con los usuarios sin de forma aplicada esa es la política de igualdad del partido popular y la política contra la violencia de género por eso hace falta un plan de igualdad hemos conseguido que el pleno de Murcia apruebe la que se cree un plan de igualdad después no se ha realizado porque el partido popular como tantos otros moción la ha dejado en un cajón y decía Ginés la cuestión del respiro familiar rarísimo hemos estado meses trabajando con las trabajadoras del respiro familiar amenazando al partido popular y llevando comunicación interior y emociones para que no se cierre y sin embargo avisándole al partido popular hace meses que esto iba a pasar han permitido que el servicio se ponga en riesgo vale a mi simplemente añadir que Ciudadanos ha dotado con 10 millones el presupuesto de la comunidad autónoma para hacer gratuita las escuelas infantiles de la comunidad autónoma nuestro objetivo es ampliar y hacer gratuita esta escolarización porque facilita la conciliación que porque una ciudad sin niños es una ciudad sin futuro pasamos a las preguntas levantar la mano ser breves vamos a sacar también tarjeta roja cuando llevéis más de un minuto vale a ver a ver vale hay una aquí dos tres cuatro cinco seis siete y yo creo que suficiente vale venga bueno buenas tardes yo quería hablar sobre la igualdad la igualdad de hombres y mujeres no existe desde hace cientos de años yo tengo cinco hijos mi mujer no ha podido trabajar no ha trabajado porque yo he trabajado suficiente para que se quede en casa y que cuide a sus hijos ahora mismo mis cinco hijos están trabajando y cotizando quiere decir que hemos creado puestos de trabajo hemos creado riqueza en mi matrimonio de mi mujer como no ha podido trabajar pues no ha cotizado y no tiene nada de nada de nada de nada únicamente el el chique el chique este del autobús pues como lo tiene vamos pues se lo dan gratis pero por lo demás nada de nada los partidos debéis mirar ese tema porque las mujeres si se tienen un hijo dos o tres lo que sea tienen que tener derecho por cada hijo que tengan al día de su jubilación el día que cumplan los 65 años es decir hemos tenido esta esta creación de riqueza nada más pasa pasa el micro antes de mi palabra muy gracias nos ha cumplido en referencia a lo de la escuela infantil es que habéis dicho me parece que el del sol es que me enseñará que yo ahí salí si salí una escuela infantil una escuela infantil por cada año de la legislatura bueno yo me gustaría creer que eso fuera abierto pero en 21 años la verdad es que no se ha hecho ninguna y no está en proceso un apunte nada más otra cosa que quiero decir que tanto que estamos hablando de igualdad me parece que la premisa yo me dedico a la educación infantil ampliar no se ha barajado nunca ampliar la baja maternal tanto del hombre como de la bueno el hombre sí ahora pero de la mujer pues aparte que hay 16 semanas con todo lo que se está hablando de la lactancia materna de todas estas cuestiones que son súper interesantes para los bebés pero la realidad es que con 16 semanas la madre se tiene que incorporar a su trabajo y los políticos sí que es verdad que estáis pensando en crear más puestos en escuelas infantiles pero también se tiene que pensar en que esos bebés con 16 semanas no llegan a las escuelas infantiles y esas madres que le están dando piso creo que deberíamos de reorientar un poco y ampliar las bajas maternales que se tengan más ayudas hasta el año de edad para que bien la madre bueno en este caso la madre se hace la que le da el pecho quiero decir no quiero ser no quiero hacer diferenciación pero el pecho lo da la madre no lo da el padre con lo cual las políticas deberían de favorecer que eso se diga y luego aparte la madre que no quiera darle el pecho pues que tenga el puesto de educación pero yo si salís te tomo la palabra y como ha dicho veremos después lo que pasa gracias muchas gracias Pablo hola buenas tardes yo quería hacer un par de comentarios así rápidamente y era yo quería hablar un poquitizo de los pactos que se van a tener que hacer en esta legislatura no voy a ser como López Miras hablando con Isabel Franco pero lo que sí voy a decir es que hace poco se abrió un paso a nivel en León y el alcalde dijo estas palabras que vienen aquí recogidas en el periódico dice el alcalde inició su intervención agradeciendo a los vecinos y a los comerciantes su comprensión por todas las molestias rehusadas por esta obra que va a marcar un antes y un después en León y especialmente en el barrio de Crucero ¿ustedes ven de verdad Ballesta diciendo esas palabras? no pactando pactando con una persona que ha sido tan sumamente indolente con unas palabras así como las que ha dicho el vecino como las que le dijo por ejemplo cuando dijo Joaquín cuando se firmó en el último pleno que se ha ausentado en todos ante palabras de gente que viene y que hemos tenido todo ese apoyo durante todo este año y que él ha mostrado esa indolencia durante todo este año y medio es más no se ha pronunciado en ningún momento sobre los 2.200.000 euros que se han gastado en policía para tener sitiado este barrio pues es una cosita que había que tener en cuenta a la hora de hacer los pactos estamos hablando de formar barrio yo lo único que quiero de verdad de este barrio es salir a Murcia es decir perdón salir a mi barrio estamos a un kilómetro de Murcia y los vecinos yo oigo por las calles voy a Murcia no yo estoy en Murcia a un kilómetro de la glorieta y quiero estar en mi barrio disfrutando de todas esas actividades culturales y de todo lo que tiene Murcia porque cuando voy al otro lado veo veo que hay otra Murcia por ejemplo mi hija me dice papá ¿por qué no puedo yo entrar en vía al instituto cuando amigos míos se van? pues eso es un poquitín lo que tenemos que tener en cuenta y para que ustedes lo tengan todo en cuenta ya digo lo siguiente si abren ustedes oye el periódico la verdad sale esto en la portada y es que Santiago Mayor acoge un nuevo Daciti de Murcia esto sale en portada acto seguido dice acto seguido dice el pedáneo de aquí dice en un tuit perdón dice y por lo menos refiriéndose a la que lo ha hecho y por lo menos ya que soy el pedáneo de Santiago Mayor avísenme de que vienen los concejales del ayuntamiento a hacerse la foto eso sería lo correcto con eso ya termino lo olvidado que estamos aquí gracias 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 quería comentar que hoy estamos en Santiago Mayor pero todas las asociaciones de vecinos del sur llevamos ya un par de años trabajando en red están todas avisadas se está retransmitiendo y creemos las asociaciones de vecinos del sur hablamos del Carmen hablamos del almirte de Rosario hablamos de Santiago Mayor hablamos de San Pío Barrio Mar Non Duermas etc trabajamos en red y esto nos interesaba mucho que hubiera un debate de este tipo pensamos que se hacen buenas políticas para cuatro calles del centro pero el resto sobre todo el sur vamos a incluir dentro de ese sur o esa periferia Vista Bella también no se están haciendo políticas que nos hagan iguales quisiera recordaros eso trabajamos en red hemos hecho en la lucha para el soterramiento hay otras parecidas y quisiera que en el debate tuvierais eso en cuenta no solo Santiago Mayor sino el resto del sur respecto a la ausencia permitirme del Partido Popular personalmente hemos llamado por teléfono hemos insistido en la importancia que tiene eso hay whatsapp por escrito y demás a disposición de quien quiera verlos y la verdad que nos ha sorprendido que no quisieran venir y muchas gracias por vuestra asistencia perdona Paco un momento Paco Aquiles ¿quieres decir algo también? ¿alguien más? vale terminamos pasamos el tranvía de Jaén se abrió en el 2011 120 millones de euros y creo que en el 2019 todavía no está abierto vale hablamos de cultura cultura es la forma de vivir de cada ciudad y el formato y salir a la calle hoy día la política del Partido Popular son 24 años verdaderamente lo que es cultura de coger el coche aquí tenemos podemos ver fácilmente en este barrio en la orilla de la vía que no hay ningún comercio ningún comercio cero los centros la biblioteca creo que no no hay los domingos los museos tampoco no hay los domingos como se coincide nuevamente de una política de de coger el coche e ir a la comprar a los centros comerciales Murcia tiene 8 mercados de abastos que es servicio público 8 mercados de abastos están todos mal ha perdido 80-60% del comerciante del mercado aparte de como hay que hay cada uno físicamente hecho nuevamente posiblemente de usar el coche para ir a los centros comerciales hasta ahora la política del Partido Popular que nos reflexemos ha sido abrir más de comerciantes a ustedes a mi futuro que son ustedes les pido que se una y cierren los centros comerciales domingos y festivos en nuestras ciudades de Murcia de España están cerrados Victoria San Sebastián y otros están regulados a lo mínimo 8 domingos espero que escuchen y que ganen ustedes muy breve por favor bueno con respecto a yo voy a hablar sobre la educación con respecto a la educación yo pienso me he hecho siempre la misma pregunta digo tantos barrios hay por aquí y ni un solo instituto me parece demencial y me parece absurdo que no haya habido perdonadme la expresión ningún lumbrera que haya pensado que con tantos solares vacíos como hay aquí tengamos que mandar a nuestros hijos al otro lado de la vida los institutos de lo absoluto con respecto a eso y luego con respecto sigo con la educación pues los colegios este colegio de aquí no tiene comedor yo tengo una hija de 5 años y estoy en la asociación de padres y madres del colegio San Tego Mayor así que es verdad que yo también por ahí que si quieres ir en condición pues te lo pagas tú o consigues que la junta en este caso te lo pongas pero luego no funcionan porque el ayuntamiento no se da he oído 5 millones y de dónde está porque la línea no vale los aparatos no se pueden poner nosotros llevamos mucho tiempo luchando porque una cosa básica que los críos no pasen calor en las aulas que nuestros hijos tienen que ser los primeros porque es verdad un país una región cualquier cosa sin niños no tiene futuro entonces los niños deberían ser los primeros nosotros como asociación de padres de mi madre del colegio hemos decidido salir a la calle porque la consejera Cachá no nos escucha y no quiere reunirse con nosotros y el director de centro nos prometió que iba a estar solucionado para cuando llegase el calor aquí no vea nadie con abrigo y seguimos sin poder poner los aire acondicionados y en este mes de junio que empieza a retaje el calor nuestros niños seguirán pasando calor en las clases y nosotros seguiremos en la puerta del colegio tenemos una concentración pedida en la consejería de educación y ya te digo me parece muy bien que se detienen 5 millones pero ¿a dónde van? no sabemos dónde están esos 5 millones porque la mayoría de los centros escolares no funcionan los aire acondicionado y los techos muchas veces por la última lluvia hasta San Carillo gracias hola 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 bueno yo quería hablar o hablar con vosotros porque aquí ya se han dicho cosas de los próximos 10 años se han hablado de las especulaciones de Adi que nos movamos con todo a un modelo de vida y de ciudad de la falta de muchas cosas yo lo que sí que veo una falta pues soy sincero ¿no? una falta general de un plan de intervención en Santiago del Mayor y hablo porque estamos aquí creo que eso sería muy importante porque no hace falta darse cuenta que vamos hacia una parte hacia una gentificación de Santiago del Mayor con unas especulaciones que nos vendrán bien pronto es decir conforme se está haciendo vemos que la declaración de Santiago del Mayor está muy interesada por todo el mundo entonces yo creo que la forma de poder trabajar sobre esto es que hayan unos proyectos donde desde el mismo momento y desde dentro de Santiago del Mayor vayamos creciendo para poder parar esta gentrificación que nos tienen que es decir nos comprarán nuestros inmuebles a precios bajos en los próximos años para después especular con ellos esto sí que me gustaría escuchar escuchar de todos los partidos en vez de tantas cosas ver esa propuesta y esa forma de trabajar para nuestro barrio gracias yo quería preguntarles preguntarles por el paso es un modelo de escuelas ahora tenemos prontamente convocada una manifestación porque los niños se asan de escuelas en las aulas entendemos que la escuela pública está muy abandonada y muy dejada su suerte en detrimento de la enseñanza conceptada que puede ser en algunas ocasiones una alternativa cuando la pública no dé abasto para escolarizar a esos niños pero aportamos por esa escuela pública si ustedes aportan por esa escuela pública o qué propuestas tienen en este sentido buenas tardes yo en relación quería lo primero comentar lo que ha dicho de lo de el mural que se ha hecho desde la junta llevábamos tres años y medio aquí tres años luchando por hacer ese ese proyecto en ese jardín pero no eso sino una remodelación completa de todo el jardín ese y los demás desde el primer momento sin ningún problema lo iban a hacer pero como siempre son en palabras no ha habido otra actuación nada más que esta a diez días de las elecciones entonces vienen se echan una foto el señor Guillén la señora Rebeca y los vocales del Partido Popular eso es para los gambalí de este año no han hecho otra cosa se han hecho propuestas desde el PSOE desde Cambiemos desde ahora Murcia que a día de hoy siguen sin poder realizarse porque no la van a hacer ni menos ahora propuestas de pleno pues habrán cuantas unas 80 90 propuestas todo lo que hemos hecho nosotros pagado desde la junta municipal eso es lo que hemos conseguido en Santiago del Mayo nada más entonces yo creo que habría que tenerlo bastante en cuenta aquí hemos hecho todo lo posible en mejoras de acera en mejoras para personas con con minimalidad todo cambiarlo del tema de las fiestas se ha cambiado todo lo que nos han pedido desde los colegios que ha estado a nuestro alcance lo hemos hecho yo creo que se está cambiando bastante Santiago del Mayo y se está notando entonces creo que tendría que decirlo y que queda la constancia ahora también nos pido una cosa a los que vayáis a gobernar que contéis que sean del mismo color o no sean del mismo color eso es lo principal que hay que ver y los barrios de aquí somos los más afectados os guste o no os guste es lo que es muy bien muy bien a ver siguen pidiendo palabras a mi me parece bien que lo que pasa es que igual seguramente no vamos a dejar cosas ya ya pero han pedido antes aquí les hemos dicho que no Manuel lo quiere también no no yo perfecto vamos a dar estas tres palabras y dejamos otro turno y luego es que luego tenemos otros datos algunos entonces claro no quiero yo tampoco retenerlos aquí pero bueno yo creo que es interesante escuchar a los vecinos y a las destinas buenas tardes yo quería aprovechar que están aquí los futuros representantes del Ayuntamiento de Murcia para recordarles a propósito de igualdad que ha planteado Gino una reflexión y es la necesidad de incorporar la perspectiva de mujer en los modelos de acera en los modelos de jardines en los modelos de ciudad buena cuenta de ello da la lucha de las mujeres de las vías oponiéndose a la división de la ciudad en dos nosotras hasta que las cosas no cambien somos y estamos para cambiarlas somos quienes portamos los carritos en acera que apenas podemos movernos cuando las hay quienes demandamos jardines porque somos las cuidadoras fundamentales y esto no quiere decir que no queramos que también los hombres se incorporen a los cuidados pero necesitamos que los responsables y las autoridades tomen nota y le den a las ciudades una perspectiva también desde el punto de vista de las mujeres también recordarles que ha dicho el compañero que las mociones que vienen aunque no sean del grupo las que vienen es porque se han probado en la junta y tienen una necesidad de que salgan estamos hinchados de pedir que se limpie Ronda Sur estamos hinchados de pedir que se cubra la sombra estamos hinchados que mantengan que hagan un mantenimiento al arbolado de los jardines estamos hinchados de que se mueran las mociones en los cajones de los concejales de turno muchas gracias a ver dos cosas uno yo escucho mucho que hay que favorecer la política de natalidad y luego se abandona a las familias a su suerte o a que los críos por lo que sé que hay quemados en los colegios es que he estado en un colegio de actores dos días y he quedado y tengo que ver uno en la unión que tenga pero bueno en el municipio también pero a lo que iba no escuchar dos palabras educación inclusiva detección me gustaría escuchar sobre eso cuando salgamos de aquí esta tarde queremos un poco hasta ahora mismo posiblemente lo esperaban decir lo anterior pero como veo que ya casi se acaba los programas que cada uno lleva no me ha quedado así muy claro en cada uno de los programas o las propuestas que hacen para lo que van a hacer en el futuro y demás si salen porque es muy interesante que sacamos de aquí un poco con la idea de quién votar en relación a qué nos interesa es uno de los objetivos principales porque si esto es un acto más o menos político para presentar a los políticos y decir lo que cada uno en cada o por lo menos la intención que tienen en ningún momento he oído nada porque quizás no le corresponde nada relacionado con el comercio con el comercio en general en cuanto a la invasión que tenemos de las grandes superficies un poco Paco ha hecho algo de hincapié en eso pero bueno también deberíais vosotros a ese respecto decir un poco en vuestro programa en relación al comercio en qué posiciones estáis porque estamos desamparados totalmente del comercio en general en los barrios para poder abrir un comercio del tipo que sea hay que hacer una serie de peticiones y reunir una serie de condiciones que no no viene ahora al caso los cuales el comercio que viene del exterior no le piden nada y eso por si no lo sabéis que si lo debéis de saber debéis de tomar intervención en eso en cuanto porque eso corresponde al ayuntamiento y cuando llegue ese momento y no quiero no tengo nada contra los signos ni mucho menos llega un signo quiere abrir la puerta abre la puerta y al acto seguido está vendiendo y no le piden nada con seguridad cualquier ciudadano que vaya a poder abrir un negocio tiene un montón de papeleo que hacer una de las cosas que deberéis y nosotros los ciudadanos debemos de saberlo porque hay muchísima gente en el paro que su idea sería poner cualquier negocio y se ve imposible de poderlo hacer eso es una de las cosas una de las preguntas que iba a preguntaros porque también se pronuncia y en ese sentido porque cuando salga de aquí yo pues sabréis a quien votar porque por lo menos esa proposición la va a llevar si no me deja la duda y seguiré no voy a decir votando al partido popular porque ya hasta ahora ya sé cómo va eso y también hablamos mucho del partido popular porque tampoco está delante no se puede defender y no ha venido que eso lo pierde porque si se supone que esto es un acto electoral pues debería de haber estado aquí pero bueno eso es un problema otra de las cosas es que todo lo que se ha dicho hasta ahora mismo por lo menos que yo he percibido es que contestáis que sí que tal pero que no lo lleváis en vuestras proposiciones para hacer por ejemplo estas peticiones que algunos de vosotros sí que lo sabéis como Sergio que ya viene de haber estado ahí lo de la lo de la pequeña que ya volvemos a hablar mucho de la pasarela que es peatonal en la Ronda Sur que eso se ha hecho tantas veces la petición y ellos que han estado en el gobierno de la ciudad habrán hecho sus peticiones también por supuesto las razones por las que no se han hecho si vosotros ahora el que coja la iniciativa porque se ve y se prevé que va a haber un cambio o el apoyo si no lo hay un cambio el apoyo sí lo vais a tener que dar a uno o a otro si vosotros mojarse en este sentido de que vosotros vais a estar hincapié eso tenemos que sacar todo el interés Manolo gracias o si también quiere yo a ver quiero decir una cosa muy importante y levanta bueno es muy importante efectivamente como ha dicho Manolo que los escuchéis para formaros una opinión más informada para el voto pero yo creo que también es muy importante a vosotros y a vosotras escuchar a la gente para que sepáis las necesidades y las demandas tenemos dos preguntas más lo que vamos a hacer es no sé cómo tenéis después vamos a dejar que termine y cerramos ya con la intervención con las respuestas cada uno vale bueno Otis no vamos a terminar es el momento si queréis preguntar algo absolutamente breve por favor vale dos más terminaremos con con Joaquín y con Antonio vale Otis esta es la partida José yo tengo también buena voz yo quería preguntar a cada uno de los candidatos que estáis aquí si vuestra intención es la de seguir es la de seguir con las políticas que hasta ahora lleva el Partido Popular de tener los servicios privatizados me refiero al agua me refiero a los servicios sociales y lo digo porque yo trabajo subfuncionaria de los servicios sociales de la comunidad y está más que demostrado que los servicios que se dan públicos son más económicos y de mejor calidad entonces creo que eso es una cosa pues muy a tener en cuenta y le quería contestar a Víctor que no sé si se ha ido que sí que hay algún lumbrero que ha pensado en lo del instituto en esta zona pero en un instituto privado esa es la propuesta que se había hecho y no público muy breve por favor vale me parece bien hola buenas tardes mira hablando de cultura os voy a decir una cosa esto reconozco que es un programa electoral y ahora todo es muy bonito os voy a decir nuestro problema es que tenemos el coro de las 10 llevamos ya meses pidiendo un local local hay hay el centro de la mujer hay dos noches cerradas el centro de mayores nos lo dejó nos lo ha dejado el cura en el salón parroquía porque ya no tenemos sitio donde donde hacer así que yo lo veo bonito a ver lo que hacemos porque ahora todo es muy bonito vamos a hacer vamos a hacer un salón vamos a hacer pero aquí ahora mismo hay y a nosotras no nos lo dejan ahora mismo hemos hecho un escrito que Juanjo lo ha firmado para ver pero lo llevamos detrás os digo que cuando salga el partido que salga que os acordéis que el coro de las 10 no voy a decir otra cosa hemos hablado mucho del tema del sotrasamiento de las infraestructuras como no apoyar lo que acaba de plantear Otis deberíamos de defender una empresa pública de transporte de una bendita vez que se vayan a su casa podemos decir a otro lugar las empresas públicas de transporte privadas que tenemos aquí haciendo un servicio público que es un negocio redondo pero yo quiero hacer una pregunta más política porque estamos en un foro político tenemos que votar el domingo que viene y entonces bueno pues hoy hay los medios hablan de una encuesta de opinión que se está dando y se habla bueno de cómo que si están niveladas dos opciones y cuál es el papel de un determinado partido el periódico la opinión dice en un titular ciudadanos tiene que mojarse ciudadanos decide dice en la portada yo quiero hacer una consideración quien es hoy la presidencia de la comunidad autónoma y la alcaldía de Murcia ha estado en manos del partido popular pero la decisión de que esté en manos del partido popular ha sido de ciudadanos el año pasado como principio político hablaron de que eran recién llegados a la política que no tenían opción de entrar a gobernar pero apoyaban como un principio inamovible la opción que más votos tenía ahora parece ser que han tomado otra opción se hablan de posibilidades de apoyo a otras opciones que no sea la del partido popular ha habido esta semana ciertas visitas de ciudadanos que exigían una desvinculación de la opción socialista sobre Pedro Sánchez ahora mismo hay una foto de Pedro Sánchez y Diego Nesar en Calapárrao eso quiere decir que el posible se va a vencer a otra de nuevo los votos de ciudadanos hacia el partido popular porque si no es posible apoyar a otra opción mayoritaria como pueda ser el PSOE porque no se ha desanchado o no se ha descolgado de Pedro Sánchez entonces Ciudadanos no está disponible en esa opción política nada más lo dejo ahí Yo voy a ser muy concreto después de la intervención anterior a la mía inmediatamente anterior yo lo que voy a hablar parece que es como que se queda como muy muy en poca cosa pero bueno yo quería insistir como se ha hablado aquí en estos barrios la posibilidad antes se ha dicho yo quería incidir solamente en la posibilidad de que los barrios de Santiago el Mayor como Patiño Barrio del Progreso o San Pío etcétera que no tengan que ir a una piscina o a un pabellón donde hay múltiples servicios como puede ser el Inagua o como puede ser el Infante que no tengamos que acudir todos estos barrios a esa zona porque además están muy muy saturadas yo te diría supuesto que en la zona de Ronda Sur se vea la posibilidad ya concreta y se concrete cuanto antes se concrete un pabellón multidisciplinar donde acoja diferentes servicios como puede ser estamos hablando desde gimnasia pilates pabellón de natación etcétera etcétera y otras muchas como pueden haber ya lo hay en el Inagua en la flota diferentes servicios por favor eso tómenlo en serio porque ahí al Inagua ya están muy saturados muy saturados esos pabellones muchas gracias nada más que era eso bueno en realidad Joaquín me ha quitado la pregunta pero yo voy a terminar ya con esto haciendo un poco aquí lo que ha dicho Joaquín parece ser que está bastante nivelado la cuestión de la alternativa que tenemos de izquierda y de derecha pero yo me voy a referir a Pilar que creo que es la señorita de Ciudadano la que está representando aquí a Ciudadano a mí me gustaría que me explicara sin ningún tipo de ambigüedad cómo es posible que un partido como Ciudadano pueda pactar con un partido PP que es corrupto y no lo digo yo lo dicen los jueces y quiero que me explique cómo van a pactar porque es muy importante que tanto la política vaya hacia la izquierda o hacia la derecha dependerá de ustedes de un partido que ustedes puedan pactar que es corrupto muchas gracias por la mañana bueno eh bueno si tenéis tiempo nos quedamos un poquito más si queréis vamos a hacer una ronda Pilar te ha hecho una pregunta muy directa así que bueno yo creo te rogaría que la respondiera hay muchas preguntas generales enfocaros cada uno como queráis vamos a empezar con un primer turno no sé extendáis para que os escuchen a todos y luego seguís matizando ampliando vale empezamos compilar venga dos minutos dos minutos de momento y después más pero es que os ponéis cuatro minutos seguidos cada uno para que sea un poquito más fácil empezar dos minutos y luego tendréis más y más pero para que haya un poquito de creo yo de variedad nosotros no hemos apoyado es mucho posible que se gobierne la región pero en Andalucía también se ha apoyado al partido socialista y en el momento que a Pedro Antonio Sánchez se lo obligó a que dimitiera y en cuanto a estas elecciones no nos planteamos pactos porque nos planteamos ganar entonces no le puedo responder ahora mismo la verdad es que muchas preguntas intentar es un poco muy rápido y luego si eso hablamos no sé si está visto o si ha ido ya pero así si yo estoy abuelo contigo y eso lo hemos pensado porque no hay un centro de enseñanza secundaria mi hija tiene 14 años me iba a ir a Paso Florencia y cuando compré la casa en Paso Florencia ya antes de ir a mi hija yo pensaba que iba a ir a un instituto y la verdad es que ahora el año que viene que cambia de instituto pues al final hemos echado la casa en el instituto del cambio porque aquí ni está planteado en verdad tiene razón que la idea del Partido Popular es hacer uno privado y después de tantos años que 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 tenemos no solar ahí pues ahora esa la idea que tiene en el tema de la piscina ya lo he dicho anteriormente todos tenemos que ir agua todos tenemos que ir alifante aquí no hay el tema del pabellón pasa lo mismo también tenemos un polígono dentro de una ciudad que igual creemos que no debería estar ese polígono ahí son de los pocos polígonos que quedan de uso de una ciudad eso tendríamos que estudiar también la situación de cómo quitarlo luego la casa de apuestas porque es que estamos haciendo estamos poniendo la casa de apuestas cerca de colegios cerca de donde creo que no debería estar eso también tenemos que tener en cuenta también tenemos que tener en cuenta que los jardines de Ronda Sur en este caso es que no hay sombra es que los niños llegan a esta hora va a estar ahora no si no a las 5 a las 6 de la tarde en mayo junio julio y no pueden jugar porque la danza y nadie piensa en un futuro que eso es cáncer es que nadie lo está pensando es que no yo lo digo porque mi hija yo tengo otra hija de 7 años y cuando llega el verano es que no puede estar con carneña es que es peligroso una cosa que que quería decir también lo de antes lo que era del desotajamiento que estábamos hablando mucho del AVE me parece muy bien pero es que el AVE cuesta lo que es mucho dinero lo que es el comprar billetes y nadie estamos pensando en proponer lo que es Alvia por ejemplo que está funcionando bastante bien entonces eso tenemos que verlo ahora se lo pasan y acompañan y luego seguimos respecto a lo de la dotación que he comentado antes que creo que era ¿verdad? vale nosotros lo que hemos hecho es dotar ¿vale? pero nosotros no ejecutamos ¿de acuerdo? en la consejería que se encarga de perdón la consejería que se encarga de ejecutar entonces en el momento que nosotros podamos ejecutar que será aparte de esta nueva elección si es que podemos pues así va a la hora ¿de acuerdo? bueno me gustaría responderle a todos los vecinos y vecinos creo que va a ser matrimonialmente imposible si me falla alguna respuesta luego en el pasillo me la decido o vengo otro día aquí a responder voy a hacer los dos minutos que tengo intento agruparla en el desbloque primero el Ayuntamiento de Murcia tiene dinero tiene más de 400 millones de euros todos los años el problema es que lo basta en otras cuestiones con lo cual hay dinero para construir escuelas infantiles hay dinero para un plan de climatización de los colegios públicos fundamental sombrajes aire acondicionado etcétera hay dinero también en la comunidad autónoma para que invierta en nuestros colegios hay dinero para invertir en la educación pública solo somos defensores de la educación pública creemos que no puede ser que el gobierno autonómico y el municipal estén fomentando la educación privada y concertada en detimiento de la pública hay que poner nuestros colegios como deben estar y hay que invertir en ellos os pongo un ejemplo muy rápido en Champillo estaba muy contento porque el pasado verano la concejalía iba a invertir 32.000 euros hay mucha necesidad en Champillo sabéis que hizo la concejalía pasó límpicamente de las reivindicaciones del colegio y dijo que iba a pintar porque ha hecho una corteza de pintura no hace falta pintar el colegio pero lo hizo entonces no es que no hay dinero es que se gasta más porque tenemos malos gestores comercio local fundamental hay que el modelo este ha sido pernicioso es muy mal negocio lo que han hecho los centros comerciales hay que limitarlo nosotros y lúdicamente no vamos a permitir que se abra efectivo y domingo otros partidos tendrán que decirlo vamos a poner impuestos más altos a la gran superficie para fomentar al comercio local y vamos a fomentar el comercio local y por cierto urbanísticamente vamos a parar la locura de que haya un gran centro comercial en cada punto marial de la ciudad eso no es sostenible y además genera muchas generidades negativas contaminación uso del coche etc remunicipación lo decía la compañera fundamental nosotros hemos podido investigar 5 contratos municipales porque el partido popular bloqueó la comisión que investigaba las contratos municipales que hemos conseguido sancionar a las 5 porque incumplían los pliegos de condiciones todas las empresas que trabajan con el Ayuntamiento de Murcia sobre todo las grandes están funcionando sin que nadie controle su funcionamiento incumpliendo los pliegos que tienen con el Ayuntamiento hay que fiscalizarlo y hay que hacer un plan para remunicipalizar servicios una vez que se la contrata bueno vamos a ver por donde empezamos con las 17 preguntas que se han hecho bueno en principio se ha hecho alusión que no está en nuestros programas la acera del puente de 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 la María Mar tampoco está lo de las piscinas en Ronda Sur y de los institutos nosotros el partido socialista somos el único partido que aparte de nuestro programa municipal tenemos un programa por cada pedanía y por cada barrio en el bueno junto con cambio perdón en el programa que damos para barrio para Santiago del Mayor aparecen todas estas medidas que habéis solicitado y que nosotros antes hemos dicho en cuanto a las enseñanzas públicas creo que he sido de los primeros que ha dicho aquí que vamos a apostar por poner los colegios públicos en el siglo XXI invertir en los colegios públicos no puede ser que haya colegios públicos que no puedan tener aire acondicionado que no tengan acceso a las nuevas tecnologías etcétera tema de cultura y lo del coro de lo del coro de las vías lo suyo sería que la gestión del uso de los locales fuese por parte municipal no cederlo en exclusiva a otras a otras personas entonces eso es lo que nosotros vamos a demandar y lo que vamos a intentar hacer a ver seguimos en cuanto a pactos mire nosotros yo no le voy a engañar el partido socialista quiere ganar las elecciones quiere propiciar un cambio 24 años después que falta hacer queremos abrir las ventanas las puertas como están aquí entre aire fresco en la lorieta y en San Ester nosotros vamos a pactar con todos o sea vamos a ofrecer diálogo a todos menos a dos diálogo a todos menos a dos aquellos que quieren quitarle derechos a las mujeres y quieren hablan mal de los inmigrantes con eso nosotros ni nos sentaremos y obviamente con los que van a pactar con ellos que ya han dicho de forma abierta que van a pactar con ellos tampoco lo que sí estaría encantado que todos los que estamos aquí el día 27 de mayo pudiésemos propiciar un cambio efectivo en la lorieta y en San Ester muchas gracias voy a intentar contestar a casi todos empezamos por el tema de igualdad que aunque se ha ido pero bueno lo que citaba eran más temas que no eran de competencia municipal entonces por eso no habíamos hablado solo si decir y dejar creo que todos lo hemos pensado la mujer es mucho más que una persona capaz de tener hijos hay que cuidarla mucho más en cuanto a los pactos pues obviado en una exclusiva Podemos no va a facilitar ningún gobierno al partido popular ni lo va a apoyar sé que es una sorpresa pero había que decirlo Jorge hablaba de la unión entre las asociaciones de vecinos es importantísimo el miedo que el partido popular ha tenido al tema del soterramiento no es tanto por la obra no es tanto porque entre en superficie o entre soterrados que también es porque un grupo de vecinos y vecinas ha conseguido doblarle el brazo y eso es un ejemplo para el resto del municipio brutal y ese es el miedo que tienen por eso es importantísimo lo que decía Jorge de la unión de las asociaciones de vecinos Paco me mencionaba un ejemplo de un tranvía que no funcionaba yo te menciono uno de un tranvibus en Santander empezó a funcionar hace 6 meses se gastaron 7 millones de euros y hace una semana lo han retirado porque es una virga y eso es lo que quiere poner Vallesta comercio local total nuestro apoyo total y bueno está en el programa todo lo que estoy diciendo está en el programa es el que crea barrio es el que crea economía local hay que apoyarlo con bonificaciones en el IBI con apoyo a los alquileres es un disparate lo que se paga en determinados locales ferias de comercio responsable hay ya cláusulas de contratación responsable que puedan facilitar mucho control de los festivos y los horarios aunque es competencia autonómica a la asamblea ya presentamos mociones en el sentido y enmiendas a las leyes que fueron rechazadas por el Partido Popular y por Ciudadanos pero nosotros insistiremos el instituto en Ronda Sur no hay uno sino dos solares que son ya de uso educativo pero no se han querido ejecutar vuelvo a lo mismo de antes de las asociaciones de vecinos un instituto en un barrio crea barrio el que los críos estén desperdigados unos en Santiago el Mayor otros cruzando para las vías otros en otro lado hace que no haya barrio hace que no haya pandillas de críos que van juntos al instituto eso es lo que hay que recuperar los espacios comunitarios y la vida comunitaria modelo de escuela nuestro modelo de escuela creo que está claro escuela pública abierta comunitaria un espacio comunitario que abra también por las tardes actividades extraescolares con participación del Ayuntamiento y planificadas por la comunidad escolar que es la que tiene que dirigir la actividad del centro centros saludables de educación inclusiva con importancia de la atención temprana no educación segregada educación inclusiva voy muy rápido voy a intentar terminar OTI servicios privatizados recuperación de la grande contrata yo soy abogado me dedico a la lucha contra la corrupción entre otras cosas estoy personal en el caso Pokémon lo habéis oído hablar son un coladero de corrupción brutal y una gestión pública siempre más barata y más eficiente no sé si me he dejado muchas cosas zonas deportivas decía Antonio también hay un solar junto a la iba a decir la piscina junto al campo de fútbol digo piscina porque cada vez que llueve se hace una piscina de allí de Ronda Sur más de 6.000 metros que se podría dedicar ya está el solar y además urbanísticamente es apto para eso bueno vamos a ver no sé el tiempo que tenéis nos hemos dejado bastantes cosas el acto iba a terminar con un minuto os recuerdo que se está viendo también en el streaming que eso va a quedar grabado que la gente lo va a ver después entonces son las 8 y media se les parece terminamos con ese minuto los dos dirigistas bueno los presentes ya que nos están siguiendo y que puedan vernos después y finalizamos el el acto empezamos con vale un minuto para dirigir os pedir el voto todo lo que cada uno considere empezamos de allí para acá vale bueno yo nosotros proponemos nosotros la mayoría que estamos en suma región la verdad que no somos políticos no somos políticos somos tenemos nuestro trabajo todo lo que estamos en el entamiento nos hemos metido aquí para intentar cambiar esto lo que no me gusta mucho hacer las promesas porque es verdad que todos los papeles que vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer está muy bien yo propongo que todos los que estemos o los que vaya a estar en el entamiento que proponga que si no cumple lo que dicen los papeles tan bonito que dimitan ese mismo día directamente si de verdad miran por los ciudadanos pero ahora sí porque en el momento decir vamos a hacer vamos a hacer y luego es que no se puede yo propongo que todos los que estén en el entamiento si no se cumple que dimitan directamente eso propongo y gracias nosotros si tenemos que pactar lo que está quedado vamos a pactar con aquellos que van a ir a los ciudadanos yo pero que mire con la gente que mire la verdad por los barrios y sobre todo la ciudadanía que están ya abandonadas muy bien aplausos bueno yo voy a ser muy breve nosotros no queremos que existan diferencias entre el norte y el sur todos los ciudadanos somos iguales y banderas como el río el tren y el reguerón deben ser integradas para unir el sur con el centro y evitar que nos consideren quietos la prioridad de cambio en Murcia es una ciudad donde todos los vecinos y vecinas tienen los mismos derechos independientemente de donde han nacido para eso creemos que la mejor fórmula es darle más competencia más presupuesto y más estructura a las juntas municipales para que los vecinos y vecinas puedan solucionar los problemas que tienen no tengan que esperar a que desde la orilla se solucionen estos cuatro años el partido popular no ha estado en mayoría sin embargo ha podido gobernar como si lo estuviera primero los ciudadanos ya lo esperamos pero después el PSOE han aprobado su presupuesto un presupuesto que por ejemplo dotaba a las juntas municipales solo con menos del 4% del presupuesto cuando normativa dice el 8 cambio en Murcia fue el único que presentó enmiendas y un modelo alternativo de municipios con esto quiero deciros que si cree realmente que el partido popular esté fuera de alentamiento y que haya comunidades distintas la alternativa es un cambio en Murcia fuerte que obligue al PSOE a hacer política de izquierda podría contestarle a ser que lo retiraría como 5 o 6 minutos contestándole en primer lugar me gustaría agradecer a todos los vecinos y a todas las vecinas de Santiago del Mayor el apoyo que tuvimos en las elecciones nacionales y esperamos poder volver a tenerlo realmente creemos que estas elecciones que tenemos el día 26 son fundamentales no jugamos el cambio es el momento de que no hayan vecinos en Murcia de primera de segunda o de tercera dependiendo de si viven en el centro en un barrio o en una pedanía es el momento de defender la igualdad la diversidad de apostar por la sostenibilidad es el momento de invertir en colegios públicos es el momento de cambiar el transporte urbano es el momento de abrir las puertas como he dicho antes y las ventanas de San Esteban y del Oriente que entre aire fresco es el momento oigo reiterar del cambio por lo tanto es el momento de José Antonio Serrano y de Diego Conesa por esto y por muchos más motivos para el día 26 os pido el voto para el Partido Socialista muchas gracias aplausos aplausos bueno no voy a hablar de sentarnos no me voy a hablar de pie para hacer la fecilla la fecilla la fecilla eso es un detalle contigo a ver la Murcia Vallesta es una Murcia desigual es una Murcia injusta lo han dicho todos los compañeros y compañeras de la mesa porque es una evidencia y para romper esa desigualdad no se pueden seguir prometiendo megaproyectos proyectos de estrellas porque lo que hacen esos megaproyectos es llevarse gran parte del presupuesto y hace que al final desapientan las zonas perdón si veis nuestro programa no es muy aburrido no es muy largo si veis nuestro programa veréis que no hay grandes proyectos de estrellas veréis que nos hablamos de un tren bala nos hablamos de un super centro de alta tecnología no hablamos hablamos precisamente que lo que hay que empezar es a igualar y para igualar hay que empezar a prestar los servicios básicos en todas las zonas hay que hacer que todos los vecinos y todas las vecinas tengan las mismas oportunidades independientemente de la zona en la que vivan de la familia en la que hayan nacido de su origen y demás por eso nosotros lo que hemos planteado es algo que creemos que es de interés de todo el mundo y es un programa enfocado a la salud a nosotros no se nos ocurre una prioridad que pueda estar por delante de la salud por eso nosotros hablamos de movilidad saludable de urbanismo saludable de una sanidad que preste más atención a la atención primaria que a otras cosas hablamos de la igualdad hablamos de cuidado de la dependencia etcétera por eso os pido el voto para Podemos Equo porque si lo que os interesa es tener las mismas oportunidades que todos los murcianos y murcianas tengamos las mismas oportunidades que podamos prestar y recibir servicios públicos y que no dependa nuestra calidad de vida de la zona en la que vivamos nosotros vamos a trabajar por ello bueno pues terminamos aquí agradecer de nuevo por venir a Antonio a la Peña de la Breva a los candidatos de los partidos de la serie vacía de Ballesta bueno se lo agradecemos porque sabemos lo que significa muchas gracias a todos gracias gracias